Gracias a todos por venir a esta jornada y gracias por supuesto a Iraurgui, a Química y a Siderex por llevar a cabo este proyecto que hoy nos van a presentar. Se tratan de tres proyectos similares, diferentes pero similares, cuyo objetivo ha sido identificar, valorar y priorizar nuevas oportunidades y nichos de mercado vinculados a todos los nuevos aspectos relacionados con la economía circular. Esta es una línea de trabajo que pusimos en marcha en el año 2021, una línea de financiación a proyectos prácticos para pymes, fundamentalmente dirigido a pymes, en las que lo que hacemos es financiar el coste de la asistencia técnica necesaria para aplicar determinados conceptos, herramientas o instrumentos relacionados con la economía circular y que les permiten a las empresas obtener un valor añadido desde la parte ambiental. ¿Por qué esto? Ya sabéis que el Pacto Verde es la estrategia de reactivación económica de la Unión Europea, que trabaja en 11 ámbitos diferentes de actuación, de los cuales casi más de la mitad tienen que ver con el medio ambiente. Todos los aspectos ambientales se están trabajando de forma muy rápida, está evolucionando de forma muy rápida con un enfoque completo del ciclo de vida. Hemos pasado de trabajar impactos ambientales en la generación, en la fabricación de determinados productos, a ampliar el enfoque, la mira de los aspectos ambientales a lo largo de todo el ciclo de vida. Y eso se está llevando bastante a rajatabla desde la Comisión Europea, que está legislando normativas muy diversas, con dos ejes muy claros. Uno es, lo que os digo, el enfoque del ciclo de vida y otro eje es la información ambiental de rigor. Entonces, se le está dando muchísima importancia a estos dos aspectos. Llevamos varios años ya trabajando en informes de vigilancia, porque como toda esta normativa que se está generando desde Europa es tan grande, tiene tan voluminosa y lleva una velocidad tan rápida, pues es un poco mare magnum poder entender y estar actualizado de todo lo que se está desarrollando. Entonces, llevamos varios años desarrollando informes de vigilancia estratégica. Hemos dividido todas las líneas de trabajo que se están desarrollando desde Europa, las hemos agrupado en seis ámbitos de actuación, que son los que tenéis ahí, transparencia ambiental y posicionamiento, ecodiseño, materias primas, descarbonización, envases y embalajes, porque es una línea muy clara con todo el tema del plástico sobre el que se está trabajando, y todos sabéis el nuevo Real Decreto de Plásticos, etc. Y otro ámbito de actuación, cero polución. Como digo, llevamos varios años trabajando en informes de vigilancia ambiental. En esas seis líneas de trabajo estamos ahora mismo trabajando en el último informe de vigilancia de este año, en el que hemos identificado diez aspectos clave que los hemos relacionado con los seis ámbitos de actuación que os he indicado antes. Estamos acabando de pulir este informe y lo publicaremos en breve, y va a estar a disposición de todos vosotros. Aquí lo que vamos a hacer es recoger aquellas iniciativas legislativas europeas que tienen un calendario más a corto plazo, que son de aplicación en estos momentos, y las vamos a relacionar con los seis ámbitos de actuación. Pero además también vamos a recoger drivers de mercado, es decir, iniciativas que las grandes empresas están poniendo en marcha relacionadas con esas diez claves. Como os decía, llevamos varios años trabajando en informes de vigilancia ambiental y llevamos ya un año, desde el año pasado, trabajando con los agentes intermedios en una iniciativa que se llama PYME Circular Euskadi, con la que pretendemos trabajar con los agentes intermedios para poder llegar un poco a todos vosotros, a las pequeñas empresas, que es nuestro mayor interés. Nosotros lo que pretendemos, con todo lo que estamos haciendo, es que las pequeñas empresas seáis capaces de evolucionar respecto a todos estos aspectos ambientales, pero desde un factor de mejora de vuestra competitividad. No tanto desde la obligación y desde el castigo, sino desde intentar sacar valor de esos aspectos. Digo que lo intentamos, no digo que lo consigamos, pero que esa es nuestra misión. El año pasado, dada la gran magnitud de normativa, drivers ambientales, drivers normativas, motivos, drivers de mercado, que se están trabajando, pusimos en marcha una serie de cursos. 11 en colaboración con los agentes intermedios y fundamentalmente con las patronales, hasta aquí Amaya, representando a Confebas. Llevamos a cabo 11 cursos de formación en los que pasaron más de 500 profesionales. Uno de los aspectos más importantes en relación con toda la nueva normativa ambiental, por lo menos, es conocer de qué va, qué es la economía circular, cuáles son los aspectos que se están regulando, cómo aplica eso a mi empresa y, a partir de aquí, ser capaz de poder decidir qué pasos tengo que dar. Y ese era un poco el objetivo que teníamos con estos cursos. Este año hemos vuelto a hacer lo mismo, hemos vuelto a poner en marcha, en este caso son nueve cursos de formación con tres itinerarios diferentes, ya se están llevando a cabo en los tres territorios, de la mano de ADEGI, SEA y CBE, que estamos ya poniendo en marcha estos cursos. Toda esta información está accesible en la web de IOVE, os he puesto ahí el enlace y las transparencias y los vídeos se van a publicar con posterioridad a esta jornada en la web de IOVE y vais a tener acceso a ellos. Pero bueno, para que veáis, son tres itinerarios formativos diferentes, un módulo general relacionado con qué es la economía circular, cuáles son las iniciativas de transparencia y posicionamiento ambiental que se están desplegando y todo lo que tiene que ver con las nuevas directivas de sostenibilidad corporativa y taxonomía, que están en financiación verde, ya no sé, financiación verde, eso, sostenibles. Luego tenemos dos módulos diferentes de información ambiental, uno desde el enfoque de organización y el segundo desde el enfoque de producto, para empezar a medir los aspectos ambientales, tanto relacionados con una huella ambiental o con una huella de carbono, con enfoque ciclo de vida, para hacer una primera aproximación de los impactos ambientales de la organización o del producto, con enfoque ciclo de vida. Tenemos desarrollada una herramienta, una aplicación web, para poder hacer todos estos cálculos, que la vamos a publicar, pues nada, de aquí a, yo creo que a lo largo del mes de junio estará pública, pasa la transfera, por favor. Y lo que estamos haciendo también es poner en marcha tres líneas de trabajo para desarrollar proyectos concretos de ecodiseño, en colaboración con personas jóvenes a las que les formamos, específicamente en materia de economía circular. Esto es el aula de ecodiseño que IOVE ha ido desarrollando desde hace 20 años, para el desarrollo de proyectos de ecodiseño. Continuamos con esta línea, que nos ha dado muy buen resultado. El objetivo de esta línea de trabajo es, por un lado, todavía las universidades no han llegado a integrar dentro de sus currículums formativos todos estos aspectos de economía circular. Y, sin embargo, el mercado necesita profesionales formados, con conocimientos en estas cosas. Entonces, estamos intentando solventar ese gap temporal que existe en el mercado y lo que hacemos es dar formación a jóvenes, bien que están desarrollando, que están llevando a cabo su último curso de carreras técnicas, o jóvenes que están en el mercado, que han acabado ya su formación, pero que todavía no se han incorporado al ámbito laboral. Les formamos en materia de economía circular y facilitamos que cualquier empresa pueda desarrollar un proyecto relacionado con economía circular, con ecodiseño, con huellas, el cálculo de huellas, el desarrollo de herramientas ad hoc concretas para sus necesidades, etc., en colaboración con este joven. Con esto lo que conseguimos es las dos cosas. Por un lado, tener personal, talento joven que va al mercado formado en materia de economía circular, facilitar que las pymes, las pequeñas empresas, podáis llevar a cabo proyectos de economía circular y, además, también conseguimos facilitar o mejorar un poco la empleabilidad de todo el talento joven que está en el mercado. Tenemos tres líneas, la primera está ya llena, la segunda línea que es para desarrollar proyectos de ecodiseño con un enfoque de producto, esa la vamos a poner en marcha de aquí a unos poquitos meses y la tercera línea, que la pondremos en marcha en el último trimestre de este año, está enfocada a desplegar métricas ambientales en todas las empresas. La aplicación web que os decía que la vamos a publicar a lo largo del mes que viene, con esta aplicación web vais a ser capaces de hacer una primera aproximación a cálculo de huella ambiental de organización, huella de carbono de organización e indicadores de economía circular y también huella ambiental de producto y huella de carbono de producto. Os va a permitir, además, registrar los datos de vuestros impactos en CO2 como organización en el registro del ministerio. Entonces, lo que queremos intentar es, entre todos, impulsar que todas las pequeñas empresas, que todo el tejido productivo de Euskadi tenga capacidad de poder disponer de la información ambiental con el rigor mínimo que es necesaria. Y esto era un poco lo que yo os quería presentar. Fundamentalmente, queremos oírles a Begoña, a Luis y, por supuesto, a todas las empresas que vais a presentar vuestra experiencia, que espero que sea de interés. ¿Vale? Es que ricasco. Es que ricasco. Bueno, Neurito, pastaz, ya, contacte, con mi circular, a mi rued, y mi chiquita. Es que ricasco. Zal dago, bezala, Neurito, kontatzezat, ekonomi zirkularan inguruen, ze kimen nahi gean bultzatzen, eta bereziki, bueno, ba, 2008-bat garren urtien, iobenezkutiken, eta 6 eskoaldeko enpresetan, ze linea lan du giniuzen, eta, bueno, basa, jauko nahi zaldetan, arki jena azaltzen, bai. Erderaz da euskera zingue, eta alternatzen jungo nahi, asko ze komodo sentitzen nahi, bai, da euskera zkomentatzen, baina, bueno, zatu ingoitut, alterna ingoitut bizkuntzak, bai. En, agar, ekonomi zirkularan inguruen, urola erdile, bai, bereziki nahi genula, apostu bat eiti, eh? Posizionatzeko eskoalde hau, ekonomi zirkularan alako, bueno, ba, pixket, leku berezi bezala, ez? Beti leku guzti ditan ez atedeu, eta askotan ez jakintasun ondile dakeu, urola erdile, proporzionalki, bigarren eskoaldeik, industrialen adak, gipuzkoen. Eta gipuzkoen baldimada, ba, euskada ditzen ez. Zor dungu, gure pimiei, gure enpresatxikilei, bai, laguntzi nahi dihau, guleia kortasuneko erozer aspektuetan, eta ekonomi zirkularra ikusten denun, ba, 2000 eta hogei garren urtina ziren, nien, gutxi gora bera honei, butzada bat ematen, ba, hazi bergen nula, ba, ukera berri horietan, ekonomi zirkularran inguruek, ezkeintzezitun, ukera horiek, ba, zabaltzen, altzan enien, ba, enpresatxiki eta bertanei, bai, eta hola ziginen, 2000 eta hogei garren urtien, kasu honetan, ba, bueno, apustu zinko bat izen zan, eta gure laguntza iek izen ziren, bemazi estrategi baita, bentsu daude, eta, bennetan, ba, lagunduzikun, pixket gauk, baita ere, ba, gai horren ingurun, pixke jakiteko zenezitzeiten eginean, ez, ekonomi zirkularrak zertzan. 2000 eta hogei garren urtien, lanketa guzti hori eindagero, 2000 eta hogei eta batien, martsanipinigen ulia, eta urreteko zituz proiektue, behitzen jauna dela. Uro lardien, enpresa txiki eta hartanetan, ekonomi zirkularra bultzatziet. Eta, horren bitartez, ba, ihobekin bime zirkular, iniziatibi martsanipinigenun, eta, aukera berrijek emantziski egun, ba, ja, ori, idea bezala lantzena, zikinen hori, 2008 garen artien, ba, 2008 batien, xei enpresaetan aplikatzeko. Eta, gure intentzio zan, ori, justu, ba, aukera berrijek identifikatzio, ekonomi zirkularra ninguruen, identifikautek enduzken, gara hiartan, eskualde honek, bos baliokate principal zeuskela, eta, bos baliokit, eh, principal oieksiela, aldeatetik alimentazioa, bestie, neseak, egurre, egurre moeblie, irugarrena, kostrukzi joa, era ikuntzioa, laugarrena, transformazio metalmekanika daitziuna, eta, bestie, ba, materiales dekipos, bai, ordu, bost baliokate horietan, bai, aztertzen, aztertu giniusen, baliokate bakuitzek, o sektore bakuitzek, zauzkela, oportunidade dezberdinek, eta, kasu honetan, ba, 2008-bateko, pime zirkularrien, ba, enfoka auginen, materiales dekiposeko, sektorien, ba, aplikatzea, eta, hori aplikado de, aukera berri horiek, ba, sei enpresa hauekin, gero, biren esperientzileak hakingo ditugu, alberdi mekanizatuak eta kredegulugenak, bero aplikaditugu, sektore horretan zauden, sei enpresa txiki eta ertaneta, bai, mentza duzketsu, te, aurkezpenak, eta, bueno, gero alberdi eta kredegulugen eskutik, hakin goitu gup, esket nola, bisitzen deben, esperientzi gustiau. Nola, landudeu, que metodologia de trabajo hemos utilizado? Pues una metodologia que nosotros nos sentimos muy cómodos, que son sesiones grupales alternadas con sesiones muy individuales, porque sí que tenemos muy claro es que la acción y el plan de acción que queremos desarrollar tiene que ser muy individual ad hoc a cada una de las empresas y aplicada a la realidad de Canadá, una de ellas, y ahí la metodologia que hemos utilizado, que aproximadamente ha durado entre ocho o nueve meses, dependiendo también de las prioridades que se han marcado, pues han sido sesiones individuales y grupales que han sido trabajadas como en cinco fases diferentes. Esas cinco fases han sido también fundamentales, el hecho de que las hemos trabajado como muy a detalle, también teníamos que tener en cuenta que este detalle economía circular, que como hemos dicho nosotros en el año 2020 de casi no saber nada, pues a intentar saber algo, pues para las empresas lo que hemos detectado es que estaban haciendo cosas, pero que no englobaban dentro de lo que ellos entendían que era la economía circular. En estas cinco fases han trabajado desde las seis empresas aproximadamente cuatro o cinco personas en cada una de las empresas, con una dedicación media de unas ochenta horas aproximadamente, y estas cuatro o cinco personas eran de diferentes perfiles, desde el ámbito incluso de gerencia, hasta el ámbito comercial, compras, logística, marketing, o sea que ahí nos hemos ido adaptando a cada una de las realidades de cada una de las empresas, intentando que bueno, pues también de alguna forma cale todo esto en la organización. Y bueno, y como resultados, ¿qué podemos detallar o qué podemos destacar? Bueno, pues se han ido generando nuevas ideas, y esas nuevas ideas han venido trabajadas por diferentes líneas, por una parte como imitación a competidores, bueno, ¿qué están haciendo nuestros competidores? Ahí ya tenemos ideas de cómo tenemos que ir abordando diferentes líneas, ¿no? Los clientes, ¿qué nos están pidiendo los clientes? Y sobre todo los clientes extractores, ahí ya tenemos ciertas ideas de cómo empresa PyME, ¿qué podemos ir trabajando? El equipo interno, cuanto más diverso sea el equipo interno, pues muchas más ideas y más enriquecedoras y más diferentes pueden ser, y eso también nos ha facilitado que los resultados sean de esta índole. Y luego, lo que ha comentado Ana, pues la normativa, el contexto, las directivas que nos están viniendo desde Europa, cada vez mucho más exigentes, también nos están dando esas ideas de cómo tengo que, que trabajar toda esta línea, ¿no? Y a nivel cuantitativo, ¿cómo se ha desarrollado? Pues a nivel cuantitativo podemos distinguir como dos diferenciadas, esas oportunidades han sido, por una parte, oportunidades ligadas a los nuevos negocios, que puedan derivar nuevos ingresos y un valor añadido, con respecto a lo que estamos ofertando actualmente, se han identificado justo en estos seis PyMEs, 19 oportunidades, y se han identificado incluso cinco proyectos ya bastante prioritarios, y por otra parte, otras 19 oportunidades como mejoras internas, mejoras de costes y eficiencia, que también igual en un principio no eran las que habíamos identificado, porque sí que en principio eran nuevos modelos de negocio, pero una vez que empiezas a trabajar, y según lo que hemos comentado, que hay diversidad de, de equipos multidisciplinares, pues al final van saliendo cosas que dices, bueno, pues eso es una mejora sustancial de los costes y la eficiencia de cada PyME, con lo cual, bueno, pues ahí está también el factor competitivo que estábamos comentando actualmente, que la economía circular realmente nos puede apoyar en este sentido. Y en cuanto a los resultados transversales, pues sensibilizar en todo lo que es la capacitación circular, es una labor que estamos viendo que hace falta y que la seguiremos también, y que las empresas así lo habéis constatado, que es una línea de trabajo a seguir trabajando, y nos ha permitido también, por otra parte, ordenar todas aquellas líneas que habían salido en temas de economía circular, y esa hoja de ruta y ese plan de acción que hemos desarrollado con cada una de las empresas, pues os ha posibilitado también, bueno, pues que tengamos un plan de acción muy individualizado, realizado ad hoc, con lo cual, bueno, pues creemos que los resultados, en ese sentido, pues han sido muy satisfactorios. En cuanto, pues desarrollar un poco esas líneas que hemos comentado, con lo que respecta a los nuevos negocios, comentar dos líneas importantes, que es la parte de ecodiseño, que, bueno, que sí que hemos hecho hasta ahora, pero vemos que es un recorrido a medio y largo plazo importante. Todo lo que sea servitización, que también escuchamos muchísimo, pero cómo se constata, ¿no?, si servitizar, de pasar de producto a servicio, pero cómo lo hacemos, pues bueno, pues ahí han salido nuevas líneas de trabajo que nos pueden dar servicios de valor añadido. En cuanto a mejora de eficiencias y los costes, bueno, pues la atracción ambiental de la cadena de valor está siendo muy importante, procesos de producción mucho más circulares, eficiencias más operativas, incluso, pues oportunidades ligadas a las energías limpias y a la eficiencia energética, ¿no?, ahí sí que se han detectado importantes, bueno, pues importantes líneas de trabajo. En cuanto a las capacidades internas a mejorar y a trabajar el ámbito de la transparencia ambiental y el posicionamiento, la gestión basada en los criterios y sistemas circulares y nuevas capacidades y herramientas circulares, con lo cual, bueno, pues está claro que el trabajo tenemos de sobra para los siguientes años. Y como termino a mi presentación, bueno, pues sensibilizar y formar dentro de la economía circular, que es totalmente clave para las empresas, trasladar ese cambio de mentalidad, que antes, bueno, pues entendíamos que la economía circular puede ser una fuente importante de oportunidades en negocios de negocio, en vez de que lo veamos como un coste adicional o, bueno, pues una restricción importante. Y luego ya, pues materializar lo que queremos hacer en economía circular y en la empresa, bueno, mediante un plan de acción como muy detallado. O sea que ahí tenemos trabajo para hacer, creo que los resultados han sido muy satisfactorios. Las empresas ya nos contarán su experiencia, cómo ha sido y por mi parte, pues daros las gracias y, bueno, pues con esto ya doy palabra a Luis Blanco de Ave Química. Bueno, yo solo había venido para dar las gracias y saludar. Bueno, yo soy el secretario general de la Asociación de Empresas Químicas y la verdad es que, bueno, este ha sido un proyecto importante y dentro de nuestra gestión, pues la verdad es que ha funcionado muy bien y estamos muy satisfechos del desarrollo. En realidad, el que conoce de verdad el proyecto es John, que es técnico de medioambiente en la asociación y él va a ser quien va a dar la explicación. Pero bueno, yo por lo menos quería venir para dar las gracias por recibirnos, darle las gracias a Ana y a Unai por su trabajo y a Yobe por el apoyo constante y por creer un poco, bueno, creer un mucho en el papel que tenemos los agentes intermedios. Nos han denominado así en Yobe, pero bueno, ¿nos sentimos identificados como agente intermedio? ¿Qué opinas? Pues sí, somos agentes intermedios. Sentirnos, digamos, gracias porque al final estamos convencidos de que para que las empresas más pequeñas puedan tener las mismas oportunidades que las empresas más grandes, tiene que haber un papel de agruparlas y, digamos, formar equipo. Y ese valor que, bueno, Begoña lo ha descartado también en su presentación, que es el tema de reunirlas, juntarlas y pensar todos juntos, la verdad es que es un valor que nos da una potencia y una capacidad que a mí me parece magnífico. Entonces, los resultados del proyecto, por mi parte y por nuestra parte, han sido muy buenos, pero yo creo que le voy a dejar a John que lo explique y ya está. Gracias. Bueno, como decía Luis, soy John, venimos desde AVE Química y, bueno, en nuestro caso, sí que el proyecto está muy relacionado con los nuevos modelos de negocio, la integración de la circularidad, la economía circular, pero en este caso el objetivo real era implementar una herramienta, bueno, una metodología más bien, de trabajo, en este caso el Circular Economy Playbook, que es una metodología que ha impulsado la Fundación Citra, que es la fundación finlandesa de innovación. Bueno, hace ya unos años yo sé la público y tanto desde diferentes asociaciones industriales y tanto IOVE, pues bueno, ya se venía hablando de ella y creímos que era una buena oportunidad para dar esa oportunidad a las más pequeñas empresas a conocer esta metodología y aunque ya habían trabajado muchas de ellas en circularidad, tecnología circular, sostenibilidad, etc., pues integrar esta herramienta en su día a día. En este caso, como los objetivos principales que marcamos era un poco, pues a través de esta herramienta, pues identificar esos nuevos modelos de negocio, esa posibilidad de aumentar la competitividad, este momento en el que, bueno, que es un driver imprescindible y en muchos casos más a día de crear nuevos modelos de negocio, sino optimizar esos recursos que tienen las empresas que muchas veces no son tan grandes como las que pueden tener las grandes empresas, conocer ineficiencias y además que esta nueva manera de trabajar pues les aumente la expectativa frente a los clientes y les ofrezca mayores soluciones. Y por último, bueno, el objetivo final era que esa metodología se quedara a la propia organización y que más allá de este proyecto pues les facilitaría el trabajo en un futuro. Como comentaba Luis, pues bueno, en nuestro sector encontramos muy diversas empresas y las participantes, pues bueno, vienen a ser desde Ibel Laboratorios que se encuentra en Vitoria que producen productos de limpieza, Herbel que se dedica a tratamientos de superficiales, equipos y diferentes tecnologías, industrias químicas, está Miquel por ahí luego nos comentará fabrican barnices y pinturas, DTS que luego también Roberto nos comentará sus impresiones trabajan en el entorno de las biocidas y Fabriplast producen piezas de inyección. Por otro lado, para apoyarnos, nos hemos apoyado en la asistencia técnica, en este caso en Q-Europe que es una consultora madrileña y que ya tenía cierta experiencia en la aplicación de esta metodología en otro sector no químico, pero bueno, y que había hecho una validación de esa herramienta y los resultados habían sido muy positivos. Vale, como decíamos, bueno, en muchas ocasiones el objetivo de estas asociaciones y clústeres es juntar a esas empresas pequeñas que en este caso son muy diversas y no compiten entre ellas y crear un grupo de debate de nuevas ideas y bueno, en este proyecto también lo hemos intentado utilizar. En cuanto al modo de trabajo, pues en primer lugar combinamos también las reuniones tanto presenciales como online y consideramos que una primera reunión era imprescindible que presentar la herramienta que en un principio podía ser compleja pues era imprescindible hacer una primera reunión grupal con todas las empresas y la consultoría. A partir de ella, bueno, pues se hizo una segunda reunión en la que se iban presentando bueno, perdón, la metodología consiste en nueve herramientas diferentes que bueno, que desde el estudio de nuevos modelos de negocio se estudian nuevas ideas esas nuevas ideas qué necesidades tiene qué madura tecnológica tiene esas nuevas aplicaciones que culturalmente en nuestra empresa como estamos en el entorno de la economía circular y donde tenemos que trabajar cómo está mi cliente cómo está mi proveedor también se habla sobre la financiación y bueno, se hacen una etapa de nueve se hacen diferentes etapas de nueve herramientas y lo que combinábamos era pues se hace una explicación por ejemplo de las dos primeras herramientas de las tres primeras la primera recuerdo que era presencial y a partir de ella había un un trabajo interno de las empresas que comentabais un poco que suele ser importante para las empresas qué cantidad de horas pues se hablaba en el entorno a las 60, 70 horas en algunos casos se trabajaba una persona en algunos otros casos dos depende de la empresa y a partir de ahí se hacía un trabajo interno de propia empresa y un trabajo individual con el asesor y se llegaban unos resultados o se iba trabajando esto se llevaba a otra reunión grupal donde se exponía cada uno pues íbamos intercambiando experiencias experiencias y dificultades porque sobre todo al principio pues la herramienta era un poco no confusa pero sí que tenía una carga era complicada entonces pues servía para que las ideas de uno pues las podía aplicar el otro y bueno se fueron haciendo la batería de etapas y por último se realizó un contraste final en el que bueno exponer un poco cada cada empresa a qué había llegado qué resultados había encontrado cuáles habían sido sus problemas qué objetivos futuros tenían y bueno y presentarlo en cuanto a algunos aspectos críticos que comentaba pues bueno lo he comentado sí que sí que la herramienta consideramos que que más allá de que exista un playbook en el que se explica sobre todo en este caso también había uno para el sector químico se explica en qué consiste cada herramienta bueno desde el asesor nos dieron creó unas plantillas que creo que mucho más amigables para trabajar para las empresas y todas ellas consideraban que había sido imprescindible la ayuda y luego una vez realizadas las etapas y haber llegado a unas conclusiones pues sí que comentaban que había ciertas empresas que pues que notaban que a las conclusiones que habían llegado pues les les suponía dificultades encontrar soluciones o en algunos casos porque internamente eran complejas de solucionar o porque el cliente no aceptaba un cambio de modo de trabajo etcétera en cuanto a los resultados pues cada empresa pues digamos que todos ellas sí que tenían algún habían trabajado en circularidad pero no todas estaban en el mismo punto entonces hemos encontrado diferentes resultados desde proyectos en los que estaban ya encaminados y esta metodología les ha servido para validarlos para mejorar su perspectiva de futuro por ejemplo presentando a partir de su asitec otros les ha valido para priorizar unos proyectos frente a otros en otros casos simplemente igual igual han dicho el resultado no es tan ambicioso como un proyecto nuevo pero sí me ha valido para identificar pues mira trabajado de una manera que igual no era la más eficiente voy a proponer a mi cliente simplemente el hecho de si yo recibo unas muestras yo voy a poner las muestras que las traiga él cambiemos la metodología entonces pues ya se notan los resultados y que siempre a la hora de realizar reuniones en un grupo pues se crean esas sinergias esos nuevos esas nuevas relaciones entre las empresas y que también es importante y bueno por último en cuanto tanto a la valoración nuestra de AVE como de las empresas creemos que ha sido muy satisfactoria y bueno ellos daban las empresas daban importancia pues de que esta herramienta tenía una gran utilidad pues para encontrar nuevos métodos de trabajo para valorar qué viabilidad pueda tener un proyecto y decidir si priorizar uno o el otro daban importancia a ese soporte técnico y principalmente a ese carácter grupal que es lo que también impulsáis desde OOB que permite pues crear sinergia crear nuevas ideas aplicar las que ha tenido porque al final al final tener empresas tan diversas pues la gente se soltaba y no había ningún tipo de problemas en cuanto a confidencialidades y estas son algunas valoraciones que dentro de las últimas encuestas que realizamos pues algunos comentarios que nos dejaban y que la verdad que hemos terminado muy contentos y bueno vamos a escuchar tanto a Roberto como a Miquel cuáles son sus impresiones y con esto pues no es que recaso a todos y nada más bueno 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 Gracias por ver el video. 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 Yo vengo de una empresa de nombre Crede Blug. Crede Blug es una empresa de Azpeitia que fue fundada hace aproximadamente 60 años. Somos fabricantes de pulpos, cucharas y pinzas bajo la marca Blug. En la actualidad estamos exportando a más de 60 países y en unos entornos muy agresivos. Pero antes de nada, perdonar, quisiera agradecer a Esquerra, que me inició en Ioveri por organizar este tipo de actividades. Irá Urgui Berritzení para impulsar estas jornadas y a B más I Estrategi por acompañarnos un poco en el camino en esta actividad que hemos ido desarrollando. Lo que iba diciendo, bueno, pues Crede Blug, empresa pequeñita, muy arraigada en Azpeitia, en un entorno industrial, donde los fundadores, pues bueno, pues a raíz de tener o trabajar en el mundo siderúrgico, pues vieron una serie de necesidades de poder manipular grandes materiales y chatarras y demás. Y bueno, de ahí, pues se creó, pues bueno, pues empezaron a diseñar y a pensar un poco en las necesidades del mercado y empezaron a diseñar pulpos, pinzas, cucharas y en la actualidad, pues bueno, lo que decía, estamos en torno a 60, 70 países y somos en torno a 20, 25 trabajadores. Bueno, al final nos estamos moviendo en unos entornos súper exigentes y ese es el contexto en el que estamos. O sea, estamos trabajando en, vamos a decir, en las mejores ligas, o sea, estamos compitiendo con empresas con 10, 15, 20 veces más grande que nosotros en torno a estructura, en torno a facturación. Y obviamente no nos podemos, no podemos estarnos quietos, o sea, porque si haces, vamos a decir siempre lo mismo, hay alguien seguro mucho más barato y te va a pasar por la derecha. O sea, y pensamos nuestra, vamos a decir, nuestro día a día, nuestro ADN es el estar de alguna manera, bueno, pues haciendo siempre cosas, pensando, diferenciarnos sobre todo en esos entornos, diferenciarnos, vamos a decir, diferente a la competencia y de alguna manera nos marcamos una serie de objetivos para reforzar esa competencia a través de una economía circular. Aprovechar la palanca de esa economía circular para diferenciarnos frente a otros, en este caso, frente a la competencia. Diseñamos de la mano de B más G y Estrategi, diseñamos tres áreas o tres líneas de actuación para alcanzar ese objetivo que nos marcamos que era, sobre todo, reforzar esa competitividad. Esas tres líneas de actuación eran, bien, servicios circulares avanzados. La segunda línea de actuación que diseñamos fue un poco relacionada al ecodiseño. Y ecodiseño un poco orientado a la optimización de materiales a través, un poco, o traccionando la cadena de proveedores con los que trabajamos, cadena de proveedores que trabajamos a nivel local, territorial. O sea, no local, sino a nivel territorial. Y como tercera línea de actuación o tercer trabajo fue un poco producción circular, más orientado a lo que es a la producción y demás. En cuanto a la primera pata, a la línea de trabajo orientado al servicio avanzado, servicio circular avanzado, en estos 50-60 años de historia, calculamos que podemos tener en torno a 5.000-6.000 máquinas. O sea, un parque de maquinaria de 5.000-6.000 unidades. Tenemos un mercado muy atomizado, tenemos un mercado que lo conocemos, creo que lo conocemos bastante bien, pero veíamos que la venta, principalmente de la venta del repuesto, era una venta de alguna manera reactiva. Es decir, nos venía un cliente, un posible cliente, nos pedía un repuesto y nosotros, pues, una venta como podíamos, pues le suministramos. ¿Qué pasa? Que dijimos, bueno, pues vamos a aspirar a ver el comportamiento de la máquina que estamos vendiendo. O sea, vamos a intentar meter una especie de caja negra para ver o monitorizar, sacar datos de la máquina y decir, bueno, nosotros al cliente le podemos ofrecer unos mantenimientos predictivos, le podemos ofrecer cuándo cambiar, como nos marca en el coche a tantos kilómetros, tienes que cambiar el cambio de aceite, cambio de filtros, etc. Dijimos, bueno, pues mediante esa herramienta que ya la empezamos a implantar el año pasado, pues nos están viniendo una serie de oportunidades que el cliente y el mercado, algunos, pues lo están cogiendo y dicen, bueno, pues oye, por lo menos. Y para nosotros también es una manera de fidelizar al cliente. Es decir, bueno, pues monitorizamos, extraemos toda la serie de todos los datos y vemos, pues bueno, un poco su comportamiento. Porque también a la vez nos pueden venir también no conformidades por parte del cliente y decir, oye, que se nos ha variado esta máquina. Bueno, vale, yo puedo sacar un diagnóstico y decir, bueno, pues tú lo has trabajado de esta manera, has recibido estos impactos, ha tenido una serie de sobreinclinaciones. Ya me estoy metiendo un poco en la área técnica, ¿eh? Pero, en fin, que una serie de cosas que al final el asunto es sacar datos propios del ciclo de vida del producto. Eso en cuanto a los servicios avanzados. En cuanto al icodiseño, bueno, como lo he comentado, trabajamos prácticamente con proveedores territoriales, o sea, en un radio de acción, Guipúzcoa, Álava, Vizcaya y poco más, más bien Guipúzcoa. Y, bueno, pues fue sentarnos con ellos y decir, bueno, nosotros al final os estamos comprando la materia prima y queremos derramar lo mínimo posible el material. O sea, queremos derramar lo mínimo posible para, de alguna manera, evitar un derroche de acero que al cabo del año estamos suministrando toneladas y toneladas de acero. Una máquina media puede pesar 5 o 6 toneladas, 5 o 6, 7 toneladas. Y, claro, si al final no optimizas, de alguna manera, el corte o el mecanizado o un detalle, pues, obviamente, se nos va mucho remanente, ¿no? Y fue hablar con los proveedores o con los talleres auxiliares para, de alguna manera, corregir esas incidencias que hasta la fecha no nos estamos dando cuenta. Y, aparte de lo que es el material en sí, nuestras máquinas, la mayoría de las máquinas emplean aceite. Claro, fue sentarse con el proveedor de quien nos suministra el aceite, los dos o tres proveedores diferentes, y, bueno, pues, nosotros nos estamos sensibilizando hacia esta economía. Hay clientes, incluso, clientes nórdicos, más bien, que están bastante más aterrizados que nosotros en la economía circular, donde ya están solicitando ese tipo de requisitos. Y, bueno, pues, fue sentarse con esta gente y decir, bueno, pues, yo quiero que, por lo menos, me pueda suministrar un aceite, de alguna manera, con una guía ambiental, que no impacte como de manera tradicional, ¿no? Y, bueno, y el cliente, al final, pues, piensas y dices, joder, pues, te estás diferenciando respecto a un competidor, que estamos competiendo con alemanes, con holandeses, y dices, joder, pues, ole, ¿no? Pero está claro que hay que pelear. Y luego, como tercera pata, en cuanto al, que es un poco lo que más nos está costando, porque cambiar de hábito en cuanto a procesos de fabricación, vemos que es complicado y más este tipo de máquinas, es el Lean Manufacturing. Lean Manufacturing para ahorrar, vamos a decir, o para mejorar tiempos. Obviamente, el mejorar tiempos, pues, mejoras costes, mejoras costes, puedes ofrecer un precio bastante más competitivo. Y luego, bueno, a medio o largo plazo, ahí tenemos el rurruneo de, probablemente, pues, igual cambiar de instalaciones, porque hace 60 años estábamos a las afueras del pueblo, pero ahora el pueblo, pues, se ha... Y muchas veces, pues, para suministrar las máquinas, pues, tenemos que llamar a la UDA Light Zangau para que tres, cuatro coches de nuestro entorno no aparquen desde la víspera, para que venga el tráiler, etcétera, ¿no? Esas fueron un poco las tres líneas de actuación que diseñamos y que estamos trabajando en ello para conseguir ese... o conseguir o conseguir o reforzar esa competitividad frente a la competencia, que, insisto, bueno, pues, al final somos un granito de arena en un pedato castillo y estamos en unas ligas súper exigentes. Pero, oye, ahí estamos, ahí estamos y dando guerra y demás. Esa es un poco nuestra experiencia. Si tenéis alguna duda... Un poco me he puesto aquí para hacerlo como más familiar, ¿eh? Esto me sentía como un estudio de barrera, o sea, no... Un poco más... Más familia, o sea... Eta, oida, piscatolo correa, o sea... GUC, guiada, aurretica, ambai, gure, guc, gaude, irulao, sector, etan, batez, tere, el sector del residuo, reciclaje, sector siderúrgico, sector portuario... Eta, indirectamente sí que estamos haciendo tareas muy relacionadas a la economía circular, pero sí que es verdad que a través, mediante vuestra actividad, pues, nos habéis puesto las lentes necesarias para decir, joder, pues, si estamos de alguna manera... No solamente creciendo en cuanto a valor de la empresa, estamos haciendo crecer... Creo que estamos haciendo crecer al cliente, al colaborador, es decir, proveedores, y no sé si a la sociedad en general, pero por lo menos, pues, es un poco... Estamos provocando esto indirectamente, ¿no? Y el hecho de haber venido y de hacer este tipo de actividades, pues, bueno, nos ha... Ha sensibilizado todavía más al personal de la empresa. Y eso es lo servicio. Producto y la fabricación. Pero lo de los servicios está siendo... O sea, saber realmente... Permite, o sea, os estoy repitiendo, ¿eh? Pero saber realmente el comportamiento de la máquina, porque es que suministramos, ya os digo, a más de 70 países, menos Oceanía, vamos, a muchísimos países, y claro, saber el comportamiento, pues, está muy bien. Está muy bien y, sobre todo, te obliga a pasar de una venta tradicional, de reactiva, de decir, joder, me ha llegado esta petición. No, 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 vamos a tener esa proactividad. Es que ser proactivo es una pasada. Pero hay un camino que hacer y que recorrer y es eso, un poco lo que os quería la experiencia. Y, sobre todo, muchas gracias por venir, lo que ha comentado, que el día a día, al final, nos come, y hipotecar toda una mañana aquí, pues, es de agradecer, porque, eso, el trabajo nos espera y los correos, pues, hay que... Sí, 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 muy bien, es que arrecasco. Bueno, no, 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 no. No, 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 no. O sea, entre pequeños podemos hacer... Nos podemos hacer grandes, y, me imagino que podemos extrapolar, o sea, si no es vender máquinas como nosotros, pues, puedes vender otro tipo de soluciones, pero, al final puedes extrapolar un montón de cosas. ¡Gracias! 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 Dicen, gracias! ¡Gracias! 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 ¡Hola! Hola... Bueno... ¡Van... Bueno, bye... Bueno, bebo que san de mi bezole, ni alberdi mecanizo a detenator... Escondido a la empresa, mecanizo haure tradicional la... en 2009 se ha sido un error en el año 2002. Hace de la familia y empresaria. Hace de la mecanización, diseño y diseño, la propiedad en producto propio y la plana de la vida. Hace de la economía circular. En la economía tradicional y en la industria de producto propio, lo que es pintarse. dudo, ¿no? Nolatan zartu binean, or galdera tagoat bebogezatezien, jo, alberdi berrikun, o alberdi mekare zata, nolatan zartu da proieto hontan biskete, ¿cómo entro? Horto, biskete, gu en la comarca un duelo salzeros, esan gondue, proieto azkontan zartzea, eta iraur biberritzen hau bueltan, azkenien guztatze dago proieto dezberdinetan zaiti, eta bai gure estrategi xena, bai zahola esan gonduen dugu, mediodamiente, biskete, politiak, mediodamiental hau ebutzatzea, eta zaiti ez, ordu, ekonomia zirkularat jugendunin gure estrategi xena, bai hori lantziaz, ordu, nesatzen dugu, ba, bueno, galtzea goik ez dugu zerra, diseinok ez dugu, baina bintzat, komo minimo ikixin goik ez dugu zer dan ekonomia zirkular, eta berze, eta ordu, una de las konkluziones mar rapidez kellebamos, zan, jo, ba, gauzu batzuk, lehen erten de benmentemak, ez de ben duna, jo, hau egen egi ana, ekonomia zirkular da, egiak hau zuatzu egin, e, zaiti egin, er, zaiti egin egin, egin aldien dazu, ba, ipin inalzu, hau egin, da, minituat egude, da, 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 biskete azaltzen, una zer gehan ikustu egin. Azkenean ikustu egin bezala, makinek, materia prima hartu, mekanizau, enpaketau, egon lehiken montajen batzuk, eta bialdo, zan, eta, biskete, guazte ga hor, ebin ikustu egin, diametro tres, izan lehiken pieza txikina, eta metro inme, un metro quatroscientos milimetros, laun metro, luzin, hau dina, izan lehiken bai torneado, eta bai frezado, izan lehiken, gizat ezberdine, borobille, o eusen forma, bai, bate, ikustu egin, eta gakude, Dice, hemen bukean, ba, zara na. Ba, adiez, guk, proleteo ba, zikendu, ya, por ejemplo, plaka solarana aurretik aukean dun, ya, martxan. Esat egun, jo, ba, ez genuen ene hori, ekonomia zirkular eta honen bultago dezarre, ba, ziki, ba, hori dezat, ba, hor dut eta jetun, uste, uste, ba, nola etxe goza, eztan, es, hor dut, ez, hor dut, ez dut ez dut, jo, ba, bueno, ba, guazen, haber, zer daun zaitea, horretik, bai, ba, jo, zerak izan dut bezala, da, guritzako, jo, ezkertu dut anoi, ba, bai, iogu eta iraur garritzen dit, da, olagotan, borra, bestela olago proletotan, ba, gure morago enpresa txikiatek, ba, ez luke, zekula parte hartu, ezen, at, gelditze zahatzu, zer da hori, eta, leengo, geure olago enpresa txikiat, geure egun orakotasunin murgildutu dut edo, eta ez dut, zen, at, hori gelditzeu oso oso, zorruti, hori, bai, eskarrak, olako, olako, batxarlak, olako, zeak daudeneako, eta eur eurgi berritzenen, ba, lanai ezker, ba, zartzegea olago proletotan, ez, orduan, proleto honetan zartu ginean, demazin, ba, launtzi ezker, ba, nola egego, ba, gu geingendun, ekipo multidistriplinar bat ozaugendun, porque egon ginen, ba, ni iguel, ba, gerentzi, komertzial maletik, egon zan, nere anase emateuna produziusua, egon zan, mantenimento operzonia, egon zan, erosketa operzonia, eta egon zan baitea, administraixo gu, ozaan, finanziarugua, orduan, egon ginen, bost, sehi persona, pixket, ikuspuntu zahal batetik zaito, orduan, lehengo konkluizu, alderdi pozitibata genduna zan, ba, metodologio hori gibilitza, ba, pixket, behisegirik itzide, ikustia zemat aukera zaten, zeat, ezberdinetan, oztra, ba, hau, inlikedu, beste hori, inlikedu, oztra, hau, zeat, zan, ideam ordu erten zizkuen, ez genuna eta proiektu konkretu laneako, ez da gizein bertzisoko, ez da gizer bat, bat zu, jan martxan zaudan, orduan, jahitintzen egin 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 egin, baina, bai erten zizuela guguk atagen duen, konkluizu zan, ez angoen duge, iru, ba, tres lineaz da, egin bezala, zein duen, ez da, ez lehen, zein, bat atagen duena zan, ba, nola, zizangoen duen internua, ez da, ez da, egin 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 produzióan zirkular, bezala, hor dauzkegu, ba, mejoratxik isek, bezala, ba, dideaz, izatana, mekanizatzeko, ba, produzióan zirkular horretan zailike, ba, ze, jake plaka hoxetatik getare, ba, nola, zein duen digitalizatudu edoen danak, ba, konsumu nola hatxilizk edu, konsumu energia nola hatxilik edu, zan, produzióan zirkular horretan, zein ligedu gure produzióan makine gutxixo konsumitzeu, ze makine gelditzea, piztuta, zerre konsumitzeu, gehi xo, alde batetik, egon legezen, hori, bestalde, gu pieza ana mekanizatzeko, ba, materia prima eroztu edu, materia prima nola baiteko, oitur izan, ba, pieza bat denber banun, ba, bukar banun, diametro treinta, ba, barria, barria, o materia primaak hartzea, ba, igual jute ginen, diametro treinta hori kartzea, hori dun, klar, e, desde un punto izta zirkular, nola inliken den duen hori, bazen den duen, ba, bai, gugor, pieza hori, behori, hartu te, esango duke, prozesua hartuzko beharri, zolo, le mekanizado, ba, igual merkio, behori, diametro treinta hartu, eta mostu beharri eta, ja, diametro treinta horitiko, iguel ez tokien, ez da guen, imateriale hori dunen berrizte iso, eta, nere hor nintzailiei pedidueen, are ekarri, zadan hageen, bazen den duen, geu punta gelditzeiak, berkla, gure proedorik, ez du, izateizu hori erosio hori aldimazuk, iru metroko barri erosio berdezu, geu bi metro gelditzeiak sobran, bazen den duen horrega lan zen, ba, azkenean, ba, pixkete, impacto, ose, huelia karbono, osu hartu ezko, detual prozeso, zein da merkio hau, zan, bai, mekanizagoa, makinen bertan garbi dao, baina du didegu eduna, oztra, baina, osu hartuzko, oztra, kontuz, eta pixket horire egia analizatzen, eta berdin dira, por ejemplo, erramintakin, ba, klar, guk erramintak hartzein duzen, pipun, pixket amustu egia, materiala jaten, hartut, txatarrea, oztra, eta, unra filado de erramintaz, dauna reutilizazioa, de masi mas, ondo kodifikau, ondo, erramintak ondo gorde, ondo kodifikau, eta horire lan zen egia, hori ongolitzak esan gondien du, ege de produzion, zirkular, zeinlik edu, gauzak berrela egili, o, gutxixo, zein, biharrengo, ege bat erten ziuna zen, logistika, logistika zirkular ditzi joan nagu, eta hori zen, o sea, xinplenetik azitja, guk piezak, normalien egit jau, kartozko kajatanipini, eta kartozko kajain, bialo, haiatza gure klienti na, amzai egeuk, eta kartozko kaja hori, enel mejor de loskazos, gure klienti berreza ebiliko zozortago, baina, kla, alberdiko lugu gindijo da, eta orduan, normalien, krakrakra, eta zaten duk, ortik azitja, ba, zeatik ez da gugadidez, gure hornitzalik, askotan, ba, kortik eta olago, puzketak dinin, ba, konteneoreta bihaltzizku, eta gugatzea konteneore hori, bihateik bolte hori diso, eta zaten duk, ide hori, bihari aplikauta, gure bezerukin, porra, guk, gure bezeruk, zangoen duke repetitibu dira. Orduan, oztra, zeatik ez da, enbede mandaren, kajazde karton, oztra, zeatik aziga, bezerukin izketan, ba, gabetaz de plastiko, zein reutilizadu, ez nik bihaltzizotena, eta atza bueltan zein gotzikena. Eta hori guzik duen duen, bat egin likizala hori lotu, aurrote guen duen, martxan auk eduken duen, ba, gabeta hori baite digitalizatzeko zerbitzu bat egin. Da, digitalizatzen egin edo, ba, pixket, estokak kontrolatzen. Hor ja, entre logistika e servizio zirkular, jaz hartzega. Ja, servizua, temaleik egin xo, ba, guk, beha egin digitalki estoka kontrolatzeko. Zemat, estok dauken, ba, adidez guretizana. Baina, kartozko kajaketak entzikegu, eta, hori zingolitzu, biharrengo linea de logistika zirkular. Eta, gero, dauk, pixket, alargo, medio-largo plazo lagata, ba, pixket, servizioz zirkularezen idia bat zeuta, eta, hartzen zeben. Ezan, deuna guaztega pieza txikikik, diametro trezo, zan, baina, ba, badide, rodiloz de laminazion, etxetxo, barcelorro lagarrian zah, ba, izin legelea, ba, igual, sortzidu nago diametro, eta, igual, ba, irumetro goa. Eta, hari, puzkatze maldin mazara, behar, behar, azkotan, eka, ba, batzuten, eka, soldeo bat, ozan, baina oso gutxigen, gure ekin, ba, pizahoren reakondizionamento bat egin, hola, goza egetzen azia. Estudiatzen mitzat, gure bezerukin, ozea egen. Eta, horrekin lotute baite, beste servizio zirkular bat, oertzen zuna baite ezan, ba, hile honaleik ezan, gure bezerukin, da, tanteatzen da, azite gauder, como esa posible servizio zirkular, ba, nola bait, gure bezerun interesa, tanteatzen, en una kontratación de horaz. Enbede de vender piezas, haberse se pueden contratar horaz de máquina, disponibilidad, para evitar transportes urgentes, repuestos, zealate, ordunden, horri boelta gaires. Ordunden, pizket, ba, gure zesha dozek konklusio hori zaten duena zena. Azken in, oztra, gauzo etxoa batzuk egen egia, horrik irigizkun oztra egia. Hemen egia eta ekonomia zirkular, nola bait, reordenaaz, ez pixabat egia, egi gondo garbi eukitzia, eta lanketa os hei egia. Sí, 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 sí. y que no es bueno. Pero cuando se llama el de Covio, si que lo que nos conocemos es el de Covio, es que no lo tenemos, sino que no nos afecta el tema de la idea. Y eso es el tema de la procedencia, pero cuando nos hagan la idea como si nos hagan la idea. Fíjate a la idea de que están por todos los datos, No, 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 no. Pero no, 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 no. Lo es lo que nos hagan, pero eso es lo que nos hagan. ¡Gracias! Gracias. Gracias. 2018, siderex eta ioberen laguntzarekin parte hartu genezakeen pime zirkularra proiektuaren berri izan genuen. Proiektuan, bospimek parte hartuko genuke. Proiektuaren helburua, ekonomia zirkularari lotutako aukera eta merkatu nitxo berriak identifikatu, evaluatu eta priorizatzea zen. Proiektuan partartzeko, erabaki hartzearen faktore eragilen agusiena, geatxe eredu ekonomiko lineal batetatik jasangarri batera pasatzea zen. Bestalde, bezeroen eskakizunetara aurreratzea, diru iturri berriak identifikatzea eta ingurugiro ikuspuntutik produktuaren prozesuaren fase guztietan ingurumen impactuak kontutan hartzea. Kampoa holkularitza batekin, pime bakoitzak individualki proiektua bos fasetan garatu zuen. Lenengo fasean, enpresak ekonomia zirkulararekin kontromizu maila identifikatzea zen eta bigarren fasean lehen diagnosi bat izatea. Aukera berriak edo aukera ere muak definitzen. Irugarren fasearekin azia horretik, lenengo bifazetan ikasitako eta izan dako esperientziak enpresen arteko elkar bilera batean kompartitu ziren. Pime bakoitzak bere bide horria bukatu zuenean, beste elkar bilera bat zideresen bulegotan izan genuen. Bakoitzak beraien enpresetan identifikatutako aukera desberdinak eta proiektuaren balorazio horukorra ematea zen bileraaren elburua. Ekonomia zirkular eredubatean garatzeko zazpi estrategi mota aztertzen direla kontutan hartuta, produktuaren diseinutik bizitza erabilgarria bukatu arte, proiektua aurren eramateko lan talde bat osatu zen. Imazdeek, erosketa saia, produkzio ingeneritza, salduosteko zerbitzua eta ingurugiroa parte hartu genuen. Proiektuan identifikatutako oportunitate guztiak aurrere eramatea ez da gauza erraza. Giza ekonomi baliabideak eta gaitasunak zeintzudiren kontutan izan da, aukera nagusiak ondo definitu behar dira eta plan estrategiko batera eraman. Zazpi estrategi zirkularrak aztertu ondoren, geha txek interesandiko bederatzi aukera identifikatu zituen. Bederatzi aukera oietatik, bi ekodiseinu estrategian daude, beste lau kate eta produkzio estrategietan eta beste iru produktuaren erabileran. Bederatzi aukerak identifikatu ondoren, geha txek iru ardatz nagustitan aurrera egin nahi du. Lehenengo ardatza, zerbitzu aurreratuak, produktuaren erabilera eratu eta optimizatu, begarren ardatza ekodiseinua eta iru garren ardatza fabrikazioaren eraginkortasuna. Iru ardatz oiek aurrera eraman eta ingurugiroan eragin positiboa negozio iturri berriak eta kostuen aurrezpena lortu nahi da. Azkenik, ekonomia zirkularari lotuta lanean ari garen bi proiektu aurkezteni zuet. Alde batetik, altxasuko geha txek duen sede batean jarritako instalazio fotoboltaikoa. Eta bestetik, garabiaren funtzionamendu ziurra zabaltzeko produktuaren monitorizazioa. Onen inguruan, bideobat aurkezteni zuet. Mila esker. En GH creemos que el mejor servicio es el que prevé las necesidades. El que anticipa la solución antes de que llegue el problema. Y lo mejor es que lo tenemos. Te presentamos GH Real Time. Gracias a un sofisticado ecosistema digital, conectamos máquinas, datos y personas para tener control durante todo el ciclo de vida de las grúas. ¿Cómo? Todas nuestras máquinas llevan incorporado un Corebox, un dispositivo electrónico desarrollado por GH que recoge datos de operación de diferentes componentes de la grúa y los envía a GH Cloud. El equipo de analistas de GH, por medio de herramientas de inteligencia artificial y Big Data, consigue convertir los datos en información útil para que nuestros clientes puedan tomar las mejores decisiones anticipándose, trabajando de forma más segura y productiva, ahorrando tiempo y dinero. Contamos con tres planes de servicios digitales para elegir dependiendo de las necesidades de tu negocio. Smart, Safe y Productive. El plan Smart permite la visualización diaria de los datos, es la entrada a la digitalización del mantenimiento industrial. El plan Safe, además de la monitorización y otros servicios como alarmas, informes posprocesados de los datos con recomendaciones y atención en remoto del personal de GH, ofrece una mayor seguridad de las personas gracias a sus nuevas gamas de mantenimiento. El plan Productive suma a los servicios anteriores la experiencia y conocimiento de las grúas y del sector de GH. Nuestro equipo experto analiza los datos de cada máquina y los interpreta con una monitorización proactiva a través de un software propio para calcular el ciclo de vida de cada componente, adaptando el mantenimiento al uso real de la grúa. Aprovechate de las nuevas capacidades digitales. Gana en disponibilidad. Minimiza el riesgo de sufrir averías y reduce el número de paradas no programadas. Gana en seguridad. Anticípate a situaciones críticas con alarmas en tiempo real y datos de grúa programables. Gana en rentabilidad. Rentabiliza el coste total del activo. Y gana en conocimiento. Toma decisiones con la máxima objetividad gracias a la información extraída de los datos. GH Real Time. The Best Decisions Right Now. Bueno, Bancaray y Codéu. A ver, que indica con mi experiencia y de aquí. Miquel Roberto, la consejita especial de ustedes. Egunón de no i. Bueno, soy Roberto Fañanas. Pertenezco a la empresa DTSOAVE. Somos una pequeña empresa que está en Orozco y hacemos productos biocidas. Pasa, por favor. Somos una empresa que, bueno, apostamos a las faldas del Gorbea, del Parque Natural del Gorbea. Somos una empresa que hacemos productos químicos y no solo eso, sino que hacemos productos biocidas. Es decir, productos que están diseñados para matar. Con lo cual, bueno, pues parece como... Todo un poco contradictorio, ¿no? Que deberíamos ser los que... Bueno, los más cuidadosos de todos de todos al desarrollar los productos y al decir cómo se utilizan, etcétera. Bueno, cuando nacimos ya teníamos... No, perdona. No, no. Cuando nacimos ya teníamos un poco la idea y, bueno, pues de que tenemos que ser un poquito verdes, ¿no? Nacimos con esa connotación de cambiar nuestra filosofía de empresa, dejar un poco atrás qué es lo que se hacía hasta ese momento y qué es lo que muchas empresas siguen haciendo e intentar mejorar. En aquel momento, bueno, pues estamos hablando del año 2002, prácticamente ecodiseño estaba en pañales, que existía, pero estaba en pañales. Bueno, pues no sabíamos muy bien cómo definir aquello. No estábamos reduciendo impactos ambientales, pero no sabíamos cómo reducirlos. Pero, bueno, ya estábamos ya en ello. Y poco a poco, bueno, pues fuimos haciendo cosas y fuimos, bueno, pues ampliando un poco nuestra experiencia y cada vez sabiendo qué términos utilizar y que además son más concretos y más que definen mejor. Por favor. Bueno, ya en el año 2008 empezamos nuestro proceso de certificación en ISO 14006, el sistema de gestión de ecodiseño. En el año 2009 nos certificamos, es decir, que llevamos bastante tiempo certificados en ecodiseño. Mantenemos un sistema que, bueno, pues que está ahí, que está vivo, que es robusto y que está en plena vigencia. Quizás una de las cosas que no he dicho y de las que estoy más orgulloso es que, bueno, con uno de nuestros diseños ganamos el European Business Award en la sección de medio ambiente. Fuimos la primera empresa del Estado que ganó este premio, ¿no?, en el año 2006. Yo creo que fue un punto de inflexión importante también para nosotros porque realmente nos dijo que el camino que estábamos siguiendo era el bueno y que, bueno, pues nos dio muchos ánimos. Aunque también fue una cosa muy compleja y muy difícil de gestionar porque éramos una micropime y de repente tener repercusión a nivel europeo, bueno, pues fue un poco desbordante, la verdad. Sí, un poco de estrés, sí. Bueno, como digo, somos una empresa que desde el año 2009 estamos certificados en ecodiseño. Son 14 años, os ha dado tiempo a hacer muchas cosas. En la parte derecha, lo que os he puesto es un poco los porcentajes de productos ecodiseñados que teníamos a diciembre del 2022. Bueno, pues como veis hay muchas líneas. Estas líneas fundamentalmente son las de uso de producto profesional. No estamos hablando de producto de uso doméstico. No nos vamos a encontrar producto de DTSOAV en los supermercados, en las perfumerías, en las droguerías, etc. Y estamos, porque estamos muy enfocados o prácticamente completamente enfocados al uso profesional para las empresas de control de plagas para que cuando tengamos un problema, pues en un hospital, en un colegio, bueno, o en nuestra casa, en un restaurante, pues se pueda solucionar. Que nos eliminen las pulgas, las chinches, las cucarachas, los mosquitos, en fin, son muchos los problemas que hay por ahí. Bueno, pues como digo, veis que muchos de esos productos de uso profesional, pues algunas de las líneas están, todos los productos están ecodiseñados. Es decir, que al final, bueno, nosotros, digamos que después de tanto tiempo, y bueno, después de haber pasado auditorías cada año, estábamos contentos porque, bueno, pensábamos que estábamos haciendo bien las cosas, ¿no? Uno de los símiles que ponía hace una temporada con Ana era, bueno, pues estamos haciendo nuestras alubias y hacemos las mejores alubias, como las de Machu, con los sacramentos, con todo, qué bien está esto, ¿no? Bueno, pasa, por favor. Y en ese momento, bueno, pues, me entero de que existe la metodología Citra, que dice John, que es verdad que es más que una herramienta, es una metodología que existe la metodología Citra y Abec Química y OBE, bueno, pues, nos embarcamos ahí todos un poco, junto con las empresas que ya se han mencionado, Miquel entre ellos, y dirigidos por Ki Europa un poco, que es la, digamos, el que nos ha ayudado a llevar adelante todo el proyecto, pues nos metemos en esto, pero claro, al principio, ¿qué es lo que piensas, no? Desde la prepotencia y perdonarme de decir, bueno, si es que yo llevo muchos años en esto, ¿qué me vas a dar que sea nuevo? Entonces dices, si vamos a hacer un análisis del ciclo de vida, tal, dices, bueno, pues si yo llevo mucho tiempo haciendo análisis del ciclo de vida, con lo cual dices, bueno, vamos a ver. Pero yo soy siempre, a mí me gusta, este tema me gusta especialmente y yo siempre he sido un poco el que más ha empujado, todos mis compañeros igualmente empujan, pero bueno, pues a mí yo siempre he estado un poco ahí más metido en esta vorágine. Y entonces, bueno, pues dije, bueno, pues vamos adelante, a ver qué es esto de Citra, ¿no? Entonces, bueno, pues Citra es una metodología para la economía circular que, como digo, analiza todo el ciclo de vida. Os explico un poquito, porque a mí me deslumbró, realmente me deslumbró, y en vez de decir, he preferido hacer esta exposición un poco, en vez de decir cuáles son los logros que yo he obtenido, en decir, en ver cuál es la metodología, porque yo creo que esto se puede extender al uso a cualquier pyme y a cualquier empresa, y yo, si para mí al menos ha sido muy beneficioso, y yo considero que para los demás lo puede ser igual, ¿no? Entonces, bueno, pues hacemos un análisis de ciclo de vida, hacemos el análisis de ciclo de vida, empezando siempre por el diseño, porque el diseño al final es cuando, si parimos el producto bien, si parimos todo bien, al final las cosas son mucho más sencillas, ¿no? Bueno, pues abastecimientos, fabricación, logística, bueno, más o menos lo habitual. ¿Cómo se lleva a cabo esto? Y eso es lo importante. ¿Qué nos da Citra? Citra, primero lo que nos hace es que tenemos que hacer un proceso de reflexión interna, ver un poquito cuál es nuestra empresa, cuáles son nuestros productos, cómo hacemos las cosas, que normalmente estamos haciendo las cosas y siempre las hacemos igual, porque dices, así voy bien, gano dinero, mi producto es bueno y mi cliente está contento, no voy a cambiar nada, ¿no? Dices, muchas cosas, muchas veces lo que tienes que hacer es, bueno, pues cambiar esa proyección, esa visión un poquito, dar un paso atrás e intentar ver otras cosas, ver alrededor, qué es lo que hay. Y entonces, a partir de ahí, defines un poco ese negocio, ese modelo de negocio y empiezas a ver un poquito, bueno, pues distintas opciones, ¿cuáles son tus problemas? ¿Qué problemáticas tienes? ¿Qué se te genera? ¿Qué soluciones podrías tener ahí con ese problema? Incluso, para mí no es un problema, pero al final consumo, por ejemplo, un montón de energía, bueno, ¿habría posibilidades de reducir ese consumo de energía de alguna manera? Es decir, plantearte las cosas un poco más y un poco más extenso, lo que habitualmente se dice no mirar el árbol, sino dar un paso atrás y ver el bosque. Lo siguiente sería hacer una propuesta de valor, es decir, nosotros identificamos o podríamos llegar a identificar un montón de puntos críticos donde podríamos mejorar, pero dices, bueno, pero todos esos puntos críticos al final son viables económicamente, o sea, ¿me van a repercutir positivamente o me van a repercutir negativamente? Bueno, pues eso hay que analizarlo, hay que verlo y hay que llegar a un, digamos, a priorizar. Después, madurez de las capacidades, es decir, ¿yo tengo capacidad para llevar adelante este proyecto que me estoy proponiendo o no? ¿Qué es lo que tendría que hacer para tener esa capacidad? ¿Tengo madurez tecnológica? ¿Incluso en el mercado hay esa madurez tecnológica? Porque estoy intentando quizás hacer algo que todavía no hay una tecnología que me permita hacerlo, no está desarrollada, ¿no? Entonces dices, bueno, pues igual lo dejamos para más adelante o igual tengo que inventarla y ponerla en marcha, Porque la necesito yo ahora. Análisis de la brecha cultural, pues es un poco lo que decía antes, estamos todos, bueno, pues encaminados en una ruta y muchas veces no cambiamos esa visión y se nos hace difícil. Todas estas herramientas, bueno, identificación de los socios del ecosistema, porque igual necesito socios como puedo involucrar a otras empresas que me aporten esa tecnología o el transporte para que me haga tal o la compañía que me pone unas, pues no sé, para reducir mi consumo eléctrico, etcétera, ¿no? Todas estas herramientas lo que van haciendo es al final desbrozar ese primer, esa definición de modelo de negocio, se supone que ahí salen, es donde salen todas las opciones y vas desbrozando, vas quitando, vas quitando, vas quitando, bueno, quitando, vas priorizando, porque quitar al final no tienes que quitar ninguna porque estás viendo que eso o es un problema o es una oportunidad y por lo tanto dices, bueno, lo que voy a hacer es voy priorizando y a partir de ahí pues lo que dices es, bueno, ¿cuáles son las que voy a poder abarcar y cuáles de ellas son las que realmente son los más importantes que me van a dar mayor beneficio? Bueno, al final sería hacer una hoja de ruta en la que, digamos, con todos los datos que has ido sacando, te vas poniendo, digamos, pues eso, precisamente una hoja de ruta para llegar a conseguir ese objetivo que te has marcado. Sí, pasa, pasa. las propuestas que más habitualmente salen y esto es un poco para dar algunos ejemplos pero, bueno, dentro, cuando estuvimos en el grupo de trabajo yo creo que fue muy bueno porque al final, como ha dicho John, como no teníamos, no éramos competencia directa entre nosotros, salieron muchas cosas y entonces, bueno, pues tú tienes un problema concreto que muchas veces has estado luchando contra él y no has conseguido y de repente, pues alguien te dice, jo, pues nosotros hemos hecho esto y hemos conseguido que este proveedor nos ha proporcionado tal o hemos puesto esta solución o hemos... Y dices, jo, si eso lo podría aplicar en mi caso, perdón, en mi caso concreto para hacer esto o yo podría... O sea, todo eso enriquece mucho, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí el caso de cada uno es muy particular, luego cuando los pones en conjunto salen muchas cosas, pero bueno, de forma genérica, si queréis, podemos decir que las entradas, por ejemplo, si actuamos sobre las entradas circulares, pues utilizar energías renovables, materiales de base biológica, que sean reciclados o reciclables, en fin, recuperar la recuperación de recursos, utilizar el producto como servicio, la servitización de producto, que ahora cada vez está un poco más de moda, ¿no? Y está un poco... Porque al final sí que es cierto que nos ayuda y que reduce los impactos. La extensión del uso de producto, que muchas veces, bueno, pues es lo que estaba comentando él, Al final tienes la herramienta, está... Bueno, pues oye, ya está desafilada, esa tal, antes tirábamos y, bueno, y decían, ¿qué es lo que me cuesta tirarle, comprar una nueva, a mí y al medioambiente? ¿Y qué es lo que me cuesta si yo la afilo? Pues tanto dinero, esta reducción de impactos, esta reducción de CO2, en fin. Y luego, las plataformas de intercambio, que también es otra cosa en las que muchas veces, pues compramos, sobre todo en mi mercado, sí que pasa mucho, bueno, pues como las plagas son muy diversas, pues compras máquinas que son para utilizar en casos muy concretos. Y entonces dices, bueno, pues ¿cuántos casos de esos vas a tener al año? Pues igual, dos, tres, cinco veces la voy a utilizar. Sin embargo, estás invirtiendo y estás gastando dinero en comprar esa máquina que muchas veces, pues vale unos miles o incluso muchos miles, porque dices, bueno, pues entre comillas, a mí me da prestigio tenerla y llego ahí y las pongo y la utilizo tal, y dices, bueno, pues es un poco más por prestigio, Pues dices, ¿y por qué no haces una plataforma de intercambio? Entonces, en vez de comprarla, la alquilas. Y así, digamos que ya no, estamos reduciendo también mucho los impactos ambientales, las emisiones, el uso de materias primas nuevas, etc. Bueno, pues estos son un poco los ejemplos que, pero como digo, cada empresa es un mundo, cada caso es distinto, luego, sí que es cierto que sigo insistiendo que la cooperación entre varios y desarrollar el proyecto en conjunto a mí me ha ayudado mucho y me ha ayudado a solucionar problemas que tenía de hace mucho tiempo y que no veía solución, con lo cual yo creo que eso sí que ha estado, sí, pasa. Pero de todas maneras, lo que yo veo fundamental en Citra es la economía. ¿Por qué? Vamos a ver, yo como empresa comprometida, cuando hicimos ecodiseño, yo tenía muy claro un concepto, es decir, yo tengo que reducir mis impactos ambientales. Entonces, si yo tengo mi producto sin ecodiseñar, que cuesta cuatro, lo ecodiseño, porque reduzco mucho los impactos ambientales, pero cuesta cuatro con uno de coste. Entonces, yo digo, yo puedo absorber ese coste, o sea, yo puedo vender, o sea, hacerlo a cuatro con uno para que mejore el medio ambiente, para que todos vayamos un poquito mejor en el futuro y puedo absorber ese diferencial. Y dices, bueno, pues puedo absorberlo. Bueno, pues entonces, yo como empresa comprometida voy a desarrollar el producto ecodiseñado, voy a dejar el que no está ecodiseñado y me voy a tirar y voy a seguir adelante con el que está ecodiseñado. Esa era un poco la filosofía con la que yo he trabajado hasta ahora. Yo creo que Citra lo que hace es tirarme a la piscina, en este caso. Citra lo que dice es, no, no, tú tienes que minimizar tus impactos ambientales, pero ¿con cuál vas a ganar más dinero? Porque aquí se trata de ganar dinero. Ganar dinero reduciendo impactos ambientales. Y dices, bueno, pues con este proyecto, por eso hemos ido viendo cuáles eran todos los proyectos, viendo cuáles eran la economía de cada uno, cuáles eran nuestras capacidades, y decir, no, con este voy a ganar mucho dinero, o más dinero, o voy a dejar de gastar todo esto. Entonces, mis beneficios al final van a ser mayores. Yo creo que eso es el cambio importante que tiene Citra y que yo creo que si lo expandimos un poco y lo promocionamos entre todos, al final llegaremos, va a ser mucho más fácil llegar, es verdad, porque ecodiseño, cuando estamos en, para mí ha sido una herramienta buenísima, pero también es cierto que yo miro para atrás en mi mercado, nosotros llevamos, pues, 14 años con el ecodiseño y en mi sector no hay ninguna empresa con ecodiseño. Y dices, hombre, es raro, ¿no? Y eso que yo he tenido las ventajas de decir, mis productos que están ecodiseñados, cuando te presentas a mis clientes, se presentan a un concurso que es público, pues, al final, tiene la ventaja del ecodiseño. Cada vez se va valorando más y cada vez te dan puntos adicionales porque los productos estén, y sin embargo, no hay más empresas. Y dices, bueno, porque yo creo que en el fondo no tenía la visión esa de decir, al final, esto me va a costar más, que no es cierto, o sea, que mis productos normalmente reducen los costos cuando los ecodiseño, pero bueno, tradicionalmente se piensa que me va a costar más, que va a ser más caro, que voy a tener que, y además, tengo que hacer todo el proceso, me tengo que certificar, esto es una locura, somos empresas pequeñas, esto lleva mucho tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues al final no ha habido nadie y yo creo que Citra sí que puede ser una herramienta que nos puede ayudar a todos a encajar y cada vez actuar más en pro del medio ambiente. Y yo, esto es lo que, bueno, no os he contado los casos en los que nosotros hemos actuado, pero bueno, si queréis, pierdo un poquito de tiempo y os lo cuento y si no, pues seguro que salen las preguntas, pero por ejemplo, nosotros hemos puesto, teníamos nuestros envases, son considerados residuos tóxicos y peligrosos y además, bueno, pues como, digamos, el mercado nos demanda, muchas veces, pues van envase disolvente. Estos envases son de difícil, bueno, pues prácticamente hay que gestionarlos todos, entonces, bueno, pues al final yo llevaba mucho tiempo dando vueltas con la alternativa, con la alternativa, incluso estuve a punto de meterme en un proyecto loco en el que, bueno, al final paré porque me sobrepasaba por muchas partes, pero, bueno, pues hemos visto un sistema bastante sencillo y que ha salido aquí y que dices, bueno, pues devoluciono y retorno, o sea, yo te lo envío y luego, es bastante complejo porque son envases pequeños, no son envases grandes que ya tiene una entidad, entonces, tienes que estar, tienes que involucrar a tus clientes para que, bueno, pues para que vean la ventaja de hacerlo. Hemos puesto también en marcha dos proyectos de investigación, uno que ya ha terminado muy fructífero y el siguiente que estamos en ello ahora para reducir la cantidad de principios activos que utilizamos en nuestros productos, de tal manera que, bueno, pues, claro, los principios activos son lo que matan, realmente son lo tóxico y lo que, si lo reducimos sin disminuir la eficacia del producto, pues estamos quitando del mercado, bueno, pues muchos problemas, entonces, bueno, pues ahí está, ahí también estamos con éxito, estamos poniendo una plataforma para compartir el producto y poder llegar, nuestro mercado es bastante complejo para las autorizaciones de venta, porque ya que son productos químicos y además matan, pues las actualizaciones de venta son un poco locas, es bastante complicado, más ahora con la directiva de Biocidas, que es la directiva europea, y entonces lo que estamos haciendo es poner en marcha una plataforma para allí donde nosotros no llegamos que otros se puedan beneficiar de nuestro producto y así llegar más lejos y que se pueda utilizar en más sitios. Bueno, hemos puesto más cosas en marcha, pero yo creo que ya con esto es suficiente. Muchas gracias a todos. Hola, Miquel, todo tío. Toma, espera. Vale. Bueno, pues directos al grano. Buenos días, gracias a todos por venir, por vuestro tiempo. Yo soy Miquel Larrañaga y os voy a contar el caso de Irurena. Irurena es una empresa aquí de Azpeitia, concretamente esa, dedicada a la fabricación de pintura y barnices para sectores muy variados, cliente profesional, industrial, doméstico, madera, construcción, es decir, prácticamente cualquier cosa que se pueda pintar ofrecemos producto. lo único que desde un principio, es una empresa que ya lleva más de 50 años en el mercado y desde el principio se ha movido por un convencimiento ético de que no puede ser que lo que nosotros hagamos genere impactos en el ambiente y en el entorno, también en la sociedad, hay impactos negativos, se entiende. Entonces, a partir de ahí y con una sensibilidad hacia el entorno, entendiendo el entorno no solo del medio ambiente, sino también la sociedad, lo que nos demanda. A día de hoy, por ejemplo, cada vez más es mayor la demanda que tiene la sociedad de comportamientos medioambientales aceptables. No se acepta, pues por ejemplo, yo si eso que veis ahí, aunque no parezca, es un río, si yo genero un vertido a ese río, pues la sociedad, vamos, nunca lo ha admitido, pero es que ahora ya directamente te crucifican. Y no solo eso, también valora positivamente el que tú aportes soluciones ambientales para sus necesidades. Siendo así, pues está claro que se generan unas ventajas competitivas de establecer una estrategia acorde con esa sensibilidad. Tú, generando productos medioambientales sostenibles, estás ofreciendo respecto a la competencia o incluso respecto a las demandas de tus clientes, unas soluciones que te ponen en un puesto, vamos a decir, privilegiado en el mercado. Y luego está que por supuesto, pues hay una legislación que cumplir y todo lo derivado de ello. A partir de ahí, también para conocernos, pues que hemos venido haciendo en todos estos sectores, pues ampliar el catálogo de productos al agua, porque como conoceréis, la pintura tradicionalmente se ha hecho, se ha venido haciendo con productos al disolvente. La ventaja que siempre ha tenido el disolvente frente al agua es más rápida de evaporación, más versatilidad, porque claro, no es un disolvente, son muchos, con lo cual ofrecía mayores aplicaciones y secados igual más rápidos. Parecía más fácil, pero claro, tiene los inconvenientes que tiene. Entonces, la filosofía es generar todos los productos al agua que podamos, pero claro, con el matiz importante de que ofrezca las mismas prestaciones a la misma calidad, al mismo servicio que ofrecía el producto al disolvente tradicional. Otras líneas de trabajo pues es ampliar la protección ofrecida por nuestros productos en la línea de prolongar su vida útil por el doble beneficio que tiene. Por un lado, si ya está más protegido un producto, pues más tiempo que puede tener de vida útil y por otro lado, pues también evitas los impactos ambientales derivados de la fabricación, por lo cual, pues matas dos pájaros de un tiro. Mejoras en los sistemas productivos, pues evidentemente dentro de la propia fábrica todo lo que hagas para mejorar, minimizar el consumo de materias primas de energía y todo lo que hagas para reducir residuos pues es bueno. También, pues eso, otra línea es el hecho de cambiar los envases que tradicionalmente no eran reciclados pues para por materiales plásticos reciclados y también el empleo de materias primas bio que en vez de tener un origen fósil pues bueno, pues tiene un origen bio. Y en esa situación de lo que éramos nosotros entró en nuestra vida el año pasado Iove y Química que nos plantearon participar en el proyecto Citra. Tenía pensado hablar un poco de él pero bueno, ya os lo han contado también tanto John como Roberto que bueno, pasaré un poco de puntillas. Pero bueno, sí que para entender por qué nos adherimos a este proyecto es bueno, pues la metodología que tiene pues permite cumplir las expectativas de los clientes que es un poco lo que comentaba Roberto que no se trata solo de lo que yo creo sino que también contribuyes a cumplir sus expectativas habilita soluciones orientadas a los resultados como también comentaba Roberto una cosa que nos sedujo también a nosotros bastante de Citra es el hecho de que no es solo unos parámetros es que también está orientado a que tú obtengas resultados de hecho es un elemento bastante troncal de la metodología Citra mejoras la utilización de recursos y mitigas los riesgos con todo lo que os he contado hasta ahora pues es que encajaba como un guante a lo que veníamos haciendo y la filosofía de la empresa por lo tanto pues bueno decidimos participar ahí ya conocimos las nueve herramientas que bueno ya os las han contado pero bueno pasaré de puntillas pero bueno sí que quisiera incidir en algún punto que me parece muy interesante de la metodología Citra que es el hecho de que muchas veces cuando tú estás trabajando estás como muy centrado en de la puerta de entrada a la fábrica a la salida de la fábrica y ya está y aquí se acabó el tema Citra te da un enfoque que quizás la oportunidad no esté en tu fábrica te mueve mucho a contribuir a colaborar con todo tu entorno con todo tu ecosistema con toda tu cadena de valor de manera que tal vez identifiques la oportunidad ese modelo ese modelo de negocio fuera de lo que son los límites de tu fábrica y establezcas colaboraciones con esa cadena de valor o con tu entorno de manera que te beneficies tú tal vez incluso con un planteamiento nuevo respecto a tu modelo habitual de negocio y me parece muy interesante el que te ofrezca esa oportunidad que te saque un poco de tu confort de tu día a día y te dé que pensar bueno a partir de ahí identificas modelos circulares con mayor potencial precisamente como comentaba Roberto te planteas los distintos modelos que pueda haber que puedes contribuir y claro ves cuál tiene el mayor potencial a cuál le vas a sacar mayor rendimiento y bueno a partir de ahí pues como él decía ves cuál es la situación cultural de tu empresa de tu entorno cuál es tu madurez tecnológica y desarrollas tú tu propio plan de transformación y ya pues tienes preparado una herramienta una metodología que tú vas a seguir para desarrollar ese modelo bueno entonces dentro de las múltiples opciones una vez decidido que íbamos a participar ¿qué hicimos? bueno pues tomamos en consideración que lo que en este momento más podíamos hacer o lo que mejor podíamos hacer era establecer la estrategia orientada a los clientes particulares ¿por qué? pues porque entre toda la tipología de clientes que tenemos que evidentemente nos ofreta muchas posibilidades y soluciones entendemos que como están estas personas aquí en la foto el cliente particular uno de los problemas que tiene es que está concienciado está sensibilizado pero cuando llega a un stand cuando llega a poder ver algo está confundido porque ya veis que hay mil mensajes mil reclamos mil ideas y no sabes cuál es la buena entonces entendíamos que por otro lado nosotros ofertábamos conocimiento y producto como os decía ya estábamos haciendo líneas de trabajo y pasa si quieres gracias y entonces fusionando las dos ideas pensamos que una estrategia que ya teníamos que era de Ecolabel que ahora os la describiré era una solución que fusionaba la demanda del cliente y la oferta que nosotros podíamos aportar pasa por favor bueno ¿por qué? pues ahora me explico porque uno de los problemas que tenían esas personas confundidas es la confianza hay mucha falta de confianza en un sector como este porque lo que os comentaba antes por un lado es el producto al agua va a funcionar igual que el producto al disolvente es una duda que siempre se tiene y luego por otro lado está y esto quién lo dice lo que os comentaba ahora todo el mundo dice que es sostenible todo el mundo dice que es verde todo el mundo dice que es maravilloso y vale nosotros también podemos decir que lo somos pero claro lo que nos gusta de la estrategia colabel es que no lo digo yo se basa en una serie de requisitos muy exigentes que tiene que cumplir la pintura o sea si por ejemplo yo digo que voy a vender una pintura para el exterior tengo que demostrar que esa pintura tiene una resistencia para exterior que tiene una cubrición que es una capacidad de conseguir esconder el fondo con una capa ínfima con lo cual reduce los impactos o sea tengo que demostrar toda una serie de cosas y no es que yo lo diga porque tengo que presentarlo ante la autoridad ante las instituciones basado en informes hechos por terceros ni siquiera son informes que he hecho yo y a partir de ahí lo revisan todo de hecho podría contar la anécdota de que es que incluso te miran el color de la etiqueta o sea te lo miran todo y en función de eso ya te dan la aprobación y está reconocido por los consumidores casi más diría conocido que reconocido en el sentido de que todos vemos la flor y sabemos lo que quiere decir la flor de Colabel lo que creo que no se sabe y es muy importante y siempre que tengo la oportunidad suelo decir que creo que todos tenemos que hacer una sensibilización de hecho una de las cosas del proyecto Citra que tenemos puesto es ¿os acordáis de las herramientas que había de contribución con el entorno? nosotros también tenemos que a través de la página web o de los sistemas de comunicación que tengamos con nuestros clientes aportarles información de qué supone un Ecolabel para que sepan la importancia la significancia la diferencia que tiene un sello Ecolabel frente a otros tipos de sellos ya no digo nada a los que me pongo yo porque yo lo hago y bueno y son más saludables que esto quieras que no pues también en un entorno doméstico que nos pasamos en el 90% de nuestra vida metido entre cuatro paredes tristemente pues si las soluciones que tienes para un interior emiten menos compuestos químicos pues mejora la vida de todos bueno entonces dentro de toda esta estrategia que os comentaba no es que estos productos sean los que hemos desarrollado a partir de Citra pero sí que es para poner un enfoque de lo que os estaba comentando se trata nuestra idea nuestra estrategia es que un cliente una persona con sensibilidad pueda aplicar cualquier cosa dentro tanto de interior como de exterior con productos al agua con sello Ecolabel esa es nuestra ambición y por eso buscamos como veis dentro de lo que cabe ofrecer todo tipo de producto con este sello evidentemente nos faltan productos y hemos aprovechado la metodología Citra para implantando o más que implantar fortaleciendo los sistemas de fabricación de I más D y los contratos los contratos no los contactos con los proveedores pues buscar nuevos productos que pudiéramos aportar al mercado y hemos podido desarrollar un par de productos nuevos uno para madera y otro para exteriores los exteriores suelen ser complicados porque claro dentro del Ecolabel una de las cosas que te limitan mucho es el tema de los biocidas entonces al exterior es muy difícil o sea las pinturas enseguida se las comen los bichos por decirlo así entonces claro conseguir el equilibrio de que no tengan biocidas y a la vez ofrezcan una buena resistencia exterior pues es todo un reto y bueno pues en eso en eso estamos y bueno ya por aportar qué beneficios se pueden obtener gracias a este tipo de productos pues centrándonos casi un poco en las patas del banco de la sostenibilidad se obtienen beneficios sociales como pone ahí mejora la imagen del producto la gente conoce y reconoce bueno conoce la marca Ecolabel y por otro lado pues lo que comentábamos si mejoras la calidad ambiental del ambiente interior en el que nos movemos pues eso también es una mejora para todos se obtienen beneficios económicos volviendo a lo que es el citra y la importancia que le da hemos observado que en los últimos años hemos tenido un aumento de la demanda de un 60% lo que decíamos antes la gente está tomando conciencia en este tipo de productos entonces hay que aportarle soluciones y ventajas ambientales bueno esto ya es al hilo de lo que comentaba Ana de herramientas de cálculo de huellas de carbono etcétera bueno hemos utilizado una utilizaremos esta seguro pero con la que hemos utilizado hemos obtenido esta serie de valores hemos reducido la huella de carbono hasta un 74% bueno por decir que se compara con que lo que se compara es un producto que puede tener el sello Ecolabel con un producto que no puede tener un sello Ecolabel y ahí vuelvo a los requisitos que te pide el Ecolabel es decir un producto que no llegara a cumplir los requisitos pues no tendría suficiente cubrición entonces tendría que darle un montón de manos un producto que no cumpliría Ecolabel pues tampoco tiene o sea su vida su vida de producto es menor entonces por eso al final tienes que aplicar más manos en un cálculo de estos en los que lo haces en función de la vida de un producto en 50 años cuánto material necesitas bueno pues obtiene una gran reducción de la huella de carbono el impacto global de la pintura calculado se reduce un 70 y tantos por ciento y los impactos asociados tanto a la fabricación como a las materias primas es decir está claro que es una estrategia que también te aporta no es simplemente un fantasma o una maravilla o un voy a vender humo al final sale rentable en todos los sentidos y bueno pues ya daros las gracias a todos por vuestro tiempo a vosotros por la oportunidad de participar en este proyecto que como ha comentado Roberto nos ha abierto mucho la mente y nos ha permitido colaborar y conocer a empresas con las que desde luego ha sido un placer trabajar y bueno pues para lo que queráis gracias bueno bueno metan aplicauda. ¿Vale? ¿Vale, Sandra, desde la bucatzeko Siderex que parte hartu dun beste empresa bate en Bioway Pinico, ¿dó? Bueno, pues egun onda nori, mi nombre es Joana Ibarrondo y soy la responsable del proyecto Steelworks Future Circular SMS y aunque por, bueno, pues motivos de logística, pues la parte de Siderex no ha podido asistir presencialmente al Eco Stoguna que yo he celebrado hoy, en el día de hoy en el marco de la economía circular y nuevos modelos de negocio, sí queríamos dejar un poco, bueno, pues nuestro testimonio y contaros cómo pusimos en marcha y desarrollamos el proyecto, ¿no? Y como la mejor forma de entender las cosas es hacerlo de una manera práctica y aplicada, bueno, pues contamos también con la presencia virtual de Juan San José, director comercial de la empresa Alfecatini y una de las cinco empresas participantes en el proyecto, ¿vale? Bueno, Juan, y muchas gracias por aportar también tu testimonio. Hola, Juan, buenos días a todos. Testimonio, ¿vale? Hola, Joana. Si te parece bien, empezamos un poco por el principio, ¿vale? De acuerdo. Siderex puso en marcha el proyecto Steelworks Future Circular SMS, cuyo objetivo no ha sido otro más que el de identificar, valorar y priorizar nuevas oportunidades o nichos de mercado en el marco de la economía circular en las pymes del sector de la maquinaria y equipos para siderurgia, generando así un plan de acción individual para el impulso de dichas oportunidades, ¿no? Cinco habéis sido las pymes que habéis participado en el proyecto y se ha contado con la participación de más de 50 personas en total pertenecientes a diferentes áreas de la empresa, ¿no? Desde dirección, producción, logística, comercial, compras, etcétera, ¿no? La anticipación un poco a las necesidades de los clientes y responder a cambios normativos, pues han sido algunos de los motivos por los que introducirse en el ámbito de la economía circular. En el caso de Alfe, ¿cuáles han sido los factores motivantes que os animaron a participar en el proyecto? Si te parece, Juan, igual introduces un poco la empresa para que los asistentes sepan qué es lo que hacéis y luego ya desarrollas un poco los factores motivantes para Alfe. Gracias, Juana. Vamos a por ello. Entonces, bueno, por meter en contexto de que es Alfe, Arte Cutin, somos una empresa de aquí del Valle de Arratia, cerca de Igorre, entre Igorre y Artea, más bien cerca de Artea. Fabricamos herramienta, cuchillas de corte para cortar acero, básicamente, aunque luego tan corta como hacemos cuchillas para cortar papel, madera, pero bueno, el 80% de nuestra producción son cuchillas para cortar acero. ¿Vale? Tenemos clientes por todo el mundo, pero somos una pyme, somos 40 empleados y estaremos, porque también en contexto, facturando unos 4 millones y medio de euros al año, ¿vale? Entonces, dicho eso, fuimos una prima industrial, fabricamos, diseñamos y vendemos por todo el mundo. Entonces, entrando ya al proyecto de economía circular, nosotros, cuando nos metimos el proyecto, uno de los puntos, bueno, nos metimos por varios puntos, pero uno de los puntos que nos llamó más, bueno, que más que nos llamó la atención era cómo crear un contexto alrededor de la sostenibilidad, porque cada uno de los que estábamos integrantes en el equipo directivo o directivo de la empresa, cada uno tenía su idea de lo que era la sostenibilidad y de lo que había que hacer alrededor de la economía circular, ¿no? Entonces, bueno, para evitar que empezar a hacer planes sin ningún criterio, dijimos, bueno, vamos a empezar por un punto de partida que nos cree el contexto y que nos diga, y que todos tengamos la misma información y el mismo contexto para empezar a trabajar en el sistema de economía circular. Y esa fue un poquito de las motivaciones, más allá de que luego pues el plan de trabajo que se presentaba nos parecía muy interesante, con Sidres nos lo puso muy fácil el tema de la gestión del proyecto, el tema de la ayuda con la consultora nos vino muy bien para poner el orden, entonces, bueno, fueron muchos factores, pero bueno, uno era crear el contexto para que cada equipo, cada miembro del equipo delito tuviéramos todos el mismo, la misma idea de lo que es la economía circular, un poquito así la motivación. Muy bien. Vamos a hablar un poco, si queréis, de las fases del proyecto y ya has hecho referencia y ya has introducido la siguiente cuestión que es la metodología utilizada, ¿no? Hemos contado con la asistencia técnica de la consultora BEMASI Estrategi que para nosotros es una empresa de referencia en lo que a detección de oportunidades de negocio se refiere y se planteó, digamos, un proceso individualizado de cinco fases, ¿no? Una primera fase es un poco de análisis con la primera fase 1 y con una visión y ambición de la empresa en la economía circular, ¿no? y una primera mitad de la fase 2, ¿no? Para saber un poco el punto de partida de la empresa, ¿no? Una parte central de reflexión con una segunda mitad de la fase 2, fase 3 y fase 4 donde se identificaron todas esas oportunidades, se priorizaron y en paralelo, bueno, pues se identificaron también los gaps, ¿no? Las carencias que había para su desarrollo. Y ya una parte, una fase final más de acción, ¿no? Donde se ha elaborado digamos esa hoja de ruta, ¿no? Que ha supuesto, bueno, pues un poco tener ese orden, ¿no? Lo que tú decías un poco para el impulso, ¿no? De esas oportunidades ya priorizadas. ¿Cuáles han sido para Alfe, Juan, en todo este proceso, digamos, los aspectos, si quieres, críticos, ¿no? Y las barreras identificadas un poco tanto por tamaño de la empresa, por trayectoria, por, no sé, un poco madurez ambiental, así como por temas de mercado, ¿no? Pues drivers, concretos de aplicación o clientes, ¿no? O incluso por la propia metodología que, como bien has dicho, pues, bueno, hemos tratado también un poco de ser pues lo más flexible es posible y adaptado a las necesidades de las empresas, ¿no? Que habéis participado. Sí, un poquito lo más crítico, bueno, al final, para nosotros lo más crítico, al final, porque nosotros al ser una empresa pequeña tratábamos de, bueno, lo de siempre, ¿no? Queremos hacerlo todo, pero todo no se puede hacer, entonces lo más complicado fue priorizar un poquito las acciones, pero al final es verdad que dentro de esa priorización hay que cursarlo con si el mercado en alguna manera lo va a aceptar, te lo va a reconocer o te lo va a pagar, O sea, al final las cosas que hacemos en las empresas son para ganar dinero, ¿eh? Entonces, desde un punto de vista de economía circular tenemos que ver porque todas las acciones tienen acciones y reacciones en el mercado, ¿no? Entonces, para nosotros lo más complicado fue ir priorizando de todas las ideas que se iban a salir encima de la mesa en qué orden las íbamos a establecer, pero bueno, ahí con B más I ya hicimos una valoración de cada una de las acciones, cuánto nos iba a costar y qué retorno iba a tener, ¿no? algunas cosas son sencillas, otras son más complejas y de todas las que priorizamos salieron dos grandes grupos, una idea de las que salió fue relacionada con un producto que estamos desarrollando, pues cómo llevarlo al mercado y cómo valorizarlo y luego la otra parte que nos salió ya que un poquito es la que creíamos todos que iba a salir que era el tema de valorización de residuos, ¿vale? En eso estamos trabajando, ya valorizábamos parte de los residuos, pero bueno, siempre hay que hacer, nunca se hace lo suficiente, ¿vale? Entonces yo creo que un apunto que, bueno, que no sé si lo vas a mencionar más adelante en todo este proceso de lo que has dicho los cinco pasos, ¿no? De, bueno, hacer un diagnóstico de dónde estamos, ver los GAMs, hacia dónde vamos, y priorizar. Uno de los puntos importantes del proceso yo creo que fue un punto importante fue las sesiones que hacíamos en paralelo con las cinco empresas seleccionadas, que al final te sentabas con ellas y al final te dabas cuenta que todos teníamos exactamente problemas parecidos. Sí, sí, efectivamente, si lo comentaremos, luego era un poco por seguir, ¿no? El proceso de cómo se inició, cuál ha sido la metodología y efectivamente, ¿no? Y todo este proceso, ¿no? Y la puesta en marcha de este proyecto, pues que ha sido para algo, ¿no? Ya también adelantabas un poco, ¿no? El tema de los resultados, ¿no? Nosotros en este sentido pues hemos analizado el proyecto en su conjunto, ¿no? Y desde Siderex también hemos podido extraer algunas conclusiones, ¿no? Y unos análisis de los resultados obtenidos. En total, entre las cinco pymes se han identificado más de 100 oportunidades de las cuales y evidentemente pues por temas de capacidad, ¿no? Pues se han priorizado, ¿no? Y se han priorizado 19 oportunidades de nuevo negocio, nuevos ingresos o valor añadido, ¿no? Relacionado con el tema del ecodiseño de productos y componentes, nuevos servicios, ¿no? Servicios personalizados a partir de monitorizaciones, reparaciones, mantenimientos, ¿no? Y la valorización de residuos, ¿no? Y también se han identificado 13 oportunidades de mejoras internas en costes y eficiencia relacionadas con cambios en la gestión de los propios residuos, ¿no? La compra de materias primas, la eficiencia energética o tecnologías limpias de producción, logística, etcétera. Tenemos que destacar también que, habrá sido vuestro caso también, ¿no? Que para cada una de esas oportunidades de nuevo negocio priorizadas, bueno, pues se ha trabajado un primer modelo de negocio, ¿no? Que de alguna manera pues asegure, ¿no? El encaje, ¿no? Entre esta nueva propuesta de valor a ofrecer, la necesidad del cliente, las capacidades que se hacen necesarias, ¿no? Tanto internas como en colaboración y un modelo de costes e ingresos, ¿no? Y también se ha elaborado, bueno, pues un plan de acción individual, ¿no? Que estructura esas líneas de trabajo y acciones prioritarias, ¿no? Para que la empresa pueda avanzar en el tema de la economía circular. En el caso de Alfe, que ya los has adelantado, si puedes especificar un poco, ¿no? Cuéntanos un poquito cuáles han sido los resultados de este proyecto, ¿no? Concretamente. ¿Qué oportunidades habéis identificado, y cuáles son aquellas que habéis, digamos, priorizado, ¿no? Nuevas líneas de trabajo que vais a poner en marcha y ya un poquito más en aterrizar, ¿no? Sí, en nuestro caso, como os comentaba antes, pusimos en marcha, bueno, apostamos, salieron, creo que salieron de 10 o 12 oportunidades, pero priorizamos dos de ellas, ¿vale? Una más orientada a un servicio que ya veníamos dando, pero que queríamos ya empezar a darle, a darle más, más forma, ¿no? Más forma de negocio, más de, como si fuese una empresa, ¿no? Nosotros actualmente aquí tenemos un software que usan nuestros clientes porque les ayuda a hacer el montaje de las cuchillas en la máquina más eficiente. Nosotros en software ya lo comercializábamos hace muchos años y lo que estábamos viendo es que si establecíamos un nuevo tipo de servicio con tipos de servicios en la nube, gestiones de analítica de datos, podíamos dar servicios de valor añadido más elevados, ¿no? y entonces más elevados y por consiguiente poder cobrar mucho más, ¿no? Por el servicio, que al final es de lo que se trata, ¿eh? Mientras facturación, no nos olvidemos. Entonces, bueno, queríamos meterle también todo el componente de economía circular porque creíamos que le podía ser un punto a favor de este producto y, bueno, en este proyecto salió el tema, salió el producto, hicimos el modelo de negocio que ahora estamos aplicando, ya estamos empezando a hacer todos los desartes, como tú bien has explicado, un modelo de negocio tipo Canvas están los recursos internos y cómo lo vayas a salir y cómo vas a salir al mercado, estamos ahora con toda la parte de recursos internos, aunque ya estamos en el mercado llegando con el producto. Entonces, ese es uno de ellos que se ha puesto en marcha y gracias, bueno, este proyecto ha servido para dar un empujón y luego el otro tiene que ver más con valorización de residuos y va un poquito más lento y, de hecho, estamos pensando que va a ir en paralelo con la obtención del ISO 14001 y que también salió en el... Pero, bueno, queremos aprovechar las dos cosas para que vayan juntas. Por un lado, valorización con el ISO 14001 para mi mente y la otra parte es la parte de negocio del producto, del servicio que estamos dando con el software. Muy bien, perfecto. Vale. Y, por otro lado, también la que hemos mencionado antes, no podemos obviar que este ha sido un proyecto que, bueno, pues que si bien se ha basado en una reflexión de trabajo individual para cada uno de los que habéis participado, bueno, pues también ha tenido un componente de colaboración, ¿no? Como no podía ser de otra manera al ser traccionado por un clúster, ¿no? Como en este caso hemos sido SIDEX, ¿no? Entonces, como decía al comienzo de la presentación, bueno, pues habéis participado cinco pymes pertenecientes al sector de la maquinaria de los equipos y se han llevado a cabo dos jornadas de aprendizaje compartido. Una, cuando al principio recuerda que comenzábamos a caminar y un poco a ver cada uno cómo empezaba a avanzar, cuáles eran las trabas, ¿no? Que se podían encontrar, ¿no? Y otra, tal vez la más enriquecedora, ¿no? Pues al final de todo el proceso, ¿no? Por poner encima de la mesa alguno de los aprendizajes extraídos con un denominador común entre todos, ¿no? Pues había, pues como un nuevo punto de vista, ¿no? De la economía circular, ¿no? O sea, esas gafas, ¿no? De economía circular que os poníais cada uno de vosotros, ¿no? Porque ya veníais trabajando en diferentes iniciativas relacionadas con la economía circular, pero de forma poco estructurada, ¿no? O que todas compartíais poco, pues la necesidad de dar respuesta a clientes, ¿no? Que comienzan a exigir esa información ambiental o una anticipación a cambios normativos, ¿no? Para Alfe, ¿cuáles han sido esos aprendizajes, Juan? Juan, que te había perdido. Sí, pero espero que puedas seguir grabando porque se me ha cortado, disculpame. Sí, gajes del directo, ya sabes lo que pasa con estas cosas. lo cortas, perdóname, esto, lo que no sé es por qué, pero es que el otro día se me cortó, se me cortó una llamada porque el ordenador se había calentado, pero qué va, si esto está frío, no sé por qué habrá sido. No te preocupes, no te preocupes. Seguimos en línea, Juan, seguimos en línea, no te preocupes. No, no te preocupes, no te preocupes. No, decía, comentaba un poco eso, ¿no? Pues que este ha sido un proyecto, pues que si bien ha sido, ¿no? Pues una reflexión individual para cada uno de los participantes, bueno, pues ha sido, no podemos obviar, ¿no? Que ha tenido un componente de colaboración, ¿no? Y entonces, en alguno de los aprendizajes extraídos, ¿no? Que se salieron en las dos jornadas de aprendizaje compartido que pusimos en marcha, había algunos denominadores comunes, ¿no? Pues un nuevo punto de vista, ¿no? Digamos, esas gafas, ¿no? De economía circular que os poníais, Las empresas ya veníais trabajando diferentes iniciativas relacionadas con la economía circular, pero de forma un poco poco estructurada, por ejemplo, de alguna forma. Otras compartís un poco la necesidad de, pues de dar respuesta a clientes, ¿no? Que exigían, ¿no? Información ambiental ya, ¿no? Eso es, eso es. Entonces, para el FE, ¿cuáles han sido esos aprendizajes, ¿no? Un poco así comunes que habéis extraído. Nosotros, en trabajo común, al final te das cuenta que en el fondo lo que extraes es que estamos todos muy parecidos, ¿no? Todos recibimos información exterior, externa, sobre lo importante que es la economía circular, pero nadie nos da una receta o de qué camino hay que empezar a arrancar, ¿no? Y yo creo que en el fondo estábamos todos igual, nadie sabía, todo el mundo sabe o todo el mundo tenemos claro que la economía circular es importante, qué duda cabe, pero que nadie sabe por dónde arrancar. Y yo creo que, en el fondo, cuando te metes, te sientas en una mesa con otras cinco empresas que están igual que tú, pues eso al final mal de muchos es consuelo de tontos, pero reconforta saber que en el fondo todos tenemos que hacer el mismo camino. Y al final, te das cuenta que al final a todos nos faltaba contexto. Yo creo que es lo más importante, ¿vale? Y bueno, luego al final todos estamos en el fondo y luego en el fondo es que todos queremos hacer negocio con todo, ¿vale? Que es lo normal, que por eso trabajamos en empresa. Efectivamente, efectivamente. Pues, a ver, un poquito, a ver, no por ir cerrando el tema, pero bueno, ya sí por darle un poco carpetazo, ¿no? Bueno, y qué mejor que testimonio que alguien que ha participado en un proyecto como Alfe, ¿no? Y con un perfil pues tan similar, ¿no? Al de tantas otras que tenemos en el panorama industrial de Euskadi, ¿no? ¿Qué valoración general haces del proyecto y qué le dirías a todas esas personas, ¿no? Que están con poder de decisión en este tipo de empresas, ¿no? Para que participen en un proyecto como este. Mira, nosotros lo más importante, yo creo que al final lo más importante de decirte este proyecto es que nosotros lo volveríamos a repetir, ¿vale? Entonces creo que nos ha servido de mucho porque al final pone orden y te saca un ojo de ruta que al final te ves un ojo de ruta que para una empresa como nosotros a lo mejor tardamos dos, tres años en ponerla en marcha, pero ya tiene el ojo de ruta para los próximos dos, tres años en este tema, ¿vale? En esta temática que al final abarca toda la empresa, ¿eh? Entonces, bueno, yo creo que lo importante es que cuando cuando te falta contexto lo mejor es que venga alguien y te eche una mano y este proyecto no es lo que nos ha servido, ¿vale? Muy bien, perfecto. Bueno, insisto, repito el mensaje, volveríamos a hacerlo. Volveríamos a hacerlo. Pues mira, mejor mensaje que ese más claro y conciso no puede haber. Pues poco más que añadir, Juan, gracias por participar en este Costeguna y contarnos tu experiencia, ¿no? Y al resto pues que nos estáis viendo, pues muchas gracias por escucharnos y deciros pues que desde Siderex, ¿no? Porque siempre tendréis las puertas abiertas, ¿no? Para acercaros a nosotros y consultarnos pues cualquiera que duda o problema que tengáis en la medida posible, pues echas una mano para resolverlo, ¿no? Esquerric Asko da Nori y hasta la próxima. Gracias a todos. Chao. Bueno, onde que mategu geroco debate a copie, ¿eh? Berriz ingo luke, hoy en momentu en tan cafetxe bat hartuko deu eta, ba, ori, bizket retrasu kingues, ordu la urden bato, ba, ordu erdiko retrasu dakeu, en ordu la urden bato la hartuko deu kafieta, berriz, bukarek nascera. Bueno, pues ya entramos en la última fase de la jornada y lo que pretendíamos hacer era una pequeña mesa de diálogo entre los participantes. Más o menos ya habéis dicho, habéis explicado un poco el proyecto en que consiste, cuáles han sido los drivers, etcétera, cuáles han sido las motivaciones, pero bueno, para incidir un poquito más, ¿vale? y por supuesto, abierto a las preguntas del público, cualquier tipo de consulta que tengáis, duda, etcétera, que nos queráis hacer, no solo a las personas que están sentadas, sino también a los agentes intermedios o incluso a Iove, pues las podemos lanzar, ¿vale? La primera, desde la administración estamos diciendo que viene el lobo, que viene el lobo, que viene el lobo, que hay un montón de normativa ambiental, que la economía circular es importante, muy importante. Realmente vosotros en las empresas estáis viendo que está empezando a ser un driver que los clientes, por el cual los clientes están empezando a preocupar, que os están empezando a pedir, que os están empezando a inquietar, además de la responsabilidad concreta de cada una de las empresas, en función del mercado donde vendéis, de quiénes son vuestros competidores y qué están haciendo, o en función del tamaño o no tamaño de los clientes, estáis viendo que esto es una ola que cada vez se está creciendo más. Coger el micro, por favor. Bueno, yo que no callo. Sí y no. A ver, sí y no, es un poco lo que estabas diciendo, depende del tamaño. Las empresas grandes, las empresas que llevan, o sea, que tienen una estructura grande, normalmente son multinacionales que proceden de fuera y que están comprando empresas pequeñas porque el sector en el que yo trabajo normalmente son micropymes, pymes y están repartidas por todas partes, porque realmente no solo en España sino también en Europa más o menos el comportamiento es lo mismo. Pero sí que es cierto que hay algunas grandes que van comprando y se van aposentando, la manera de entrar en el mercado es ir comprando aquellas que parece que deslumbran, aquellas que parece que tienen mejor negocio. Esas grandes, sí, que están reclamando. En concreto, nosotros colaboramos con una muy grande que, bueno, pues que tenemos muy buena relación, que incluso hemos ecodiseñado para ellos, o sea, con su nombre, nuestro producto tal, pero en vez de poner producto DTS pues hemos puesto producto de esta empresa. El resto, jo, el resto todavía va un poco renqueando, va un poco renqueando y, bueno, pues ahí vamos tirando, pero, bueno, entre todos al final y la administración también, que con la compra verde, etcétera, los concursos, pues al final van traccionando, pero para mi gusto van un poco lentos, van lentos, o sea, a pesar de todo, de todas las tracciones que hay y de la publicidad y del press y no solo de Europa, sino de la sociedad, que cada vez está pidiendo un poco más sostenibilidad, yo creo que vamos lento las empresas, no se los demás. No, y un poco la misma línea que estás comentando, o sea, al final depende mucho de los casos, hay gente con más conciencia, gente con menos, yo sí quiero verlo un poco a nivel global, a nivel de una media y yo en ese sentido sí que sí aprecio que va avanzando el tema, como comentas, seguramente más lento de lo que se debiera, todavía te encuentras, incluso con temas normativos, que en nuestro caso nos prohíben la utilización de alguna sustancia y todavía hay quien no lo entiende directamente, o sea, te sigue pidiendo el mismo producto que ya no es ni por, o sea, es que está prohibido. Bueno, son pasos que hay que ir haciendo poco a poco, pero bueno, también lo he comentado yo en la presentación, nosotros sí sentimos que dar respuesta a eso es un valor añadido que podemos aportar, luego es que estamos notando que hay esa demanda y yo creo que va a ir creciendo, estoy convencido. Bueno, en cuanto al mercado, quizás nosotros no percibamos que tengan esa demanda de ofrecer una solución ecodiseño, lo que sí estamos percibiendo es que tiene un impacto muy positivo en el mercado, o sea, ofrecemos algo que ellos quizás no se lo esperaban y dices, joe, pues ese impacto pues sí que percibimos, vamos, en cuanto a resoluciones y administración, etc., nosotros tenemos que estar como muchas empresas pymes, me imagino, en constante evolución, o sea, evolución con el cliente y si es un paso por delante, mejor. Una agilidad y una rápida resolución en cuanto a ayudas, etc., pues yo creo que impulsaría y motivaría todavía para acelerar, para dar otra velocidad a este tipo de programas, ¿no? Un poco nuestro punto de vista. A nosotros directamente los clientes no nos han requerido, así que hemos escuchado, en estas o en varias sesiones que hemos participado, sí que no en algunos foros, otros sí que han comentado que les han pedido, a nosotros no, directamente no. Vale. Desde el público podéis hacer preguntas en cualquier momento, ¿vale? Yo, de todas formas, si no, continuo. Uno de los objetivos de esta línea particular es precisamente eso, movilizar a las pequeñas empresas. esta línea está dirigida específicamente para las pequeñas empresas y específicamente para poder poner en marcha cosas concretas, en economía circular, pero concretas, que tengan un resultado concreto que puedas aplicar. Y para eso lo que hemos hecho ha sido trabajar de forma directa con los agentes intermedios. Aunque ya ha salido, uno de los aspectos a los que nosotros le dábamos importancia era la parte de colaborar, compartir con otras empresas e intentar generar sinergias. Aunque ya lo habéis comentado también en la mayoría de los casos, que me gustaría volver a incidir. Nosotros entendemos la economía circular como una ampliación de la colaboración y cada vez más estrecha aguas arriba y aguas abajo. A partir de vuestra participación en este proyecto ¿consideráis que cada vez es más importante esta colaboración? Bueno, yo creo que sí. Me parece algo fundamental que podamos colaborar lo que hemos comentado entre empresas pequeñitas. Empresas, vamos a decir, cuando tienes una escasez de recursos, quiere decir recursos comparando con los monstruos, al final por cada euro que inviertes en cada gestión o área funcional de la empresa lo tienes que hacer de manera muy rigurosa, muy atento, muy estar encima, creo, desde nuestro punto de vista. Con lo cual, el hecho de que tengamos un agente que nos acompañe en el camino para ofrecer o para hacer este tipo de programas, a mí me parece una herramienta muy adecuada, vamos, a nosotros nos parece una herramienta muy positiva. Bueno, lo mismo, porque como has comentado ya lo hemos estado diciendo, o sea, de hecho, una de las cosas y lo estaba comentando ahora durante el café que a mí me ha gustado de participar en estos proyectos es precisamente el clima colaborativo que he visto, o sea, no es solo que yo haya podido coger ideas, es que creo que era el clima que había, era el clima, era de lo que pudiéramos compartir, pues eso que nos podía aportar a todos, incluso, bueno, pues no solo directamente los moderadores de la reunión, vamos a decir, sino que entre nosotros era, oye, ¿por qué no pruebas esto? No sé, yo creo que, como estábamos comentando, el poder de tener esa ayuda entre pequeñas empresas es una fuerza que no tiene tampoco nada que ver con el conocimiento o pisarnos nada, es una filosofía de ayuda y eso me parece muy positivo. Por añadir, no hace falta que todos respondáis. Eso te iba a decir, que como respondamos todos a todas las preguntas no acabamos. Es necesario. No, pero sí, yo completamente de acuerdo, ya lo he dicho en la exposición y sobre todo yo lo que valoro también es que, bueno, pues que tanto desde AVEC como de IOVE se, bueno, promocionen esto y nos traccionen porque muchas veces pues es lo que han dicho, ¿no? Estamos en nuestro día a día, tenemos mucho trabajo, tenemos poco dinero y tenemos que medir exactamente dónde lo inviertes y dices, bueno, pues si, oye, me traccionas un poquito y además me ayudas un poquito porque igual hay una posible subvención o alguna cosa así, dices, pues lo facilita, lo facilita y yo creo que es muy importante. Una de las cosas que han salido tanto en esta jornada de hoy como en el resto de jornadas que estamos haciendo de cada uno de los proyectos, antes comentaba que financiamos 12 proyectos y estamos ahora, en estos momentos están todos acabando y estamos haciendo jornadas pues eso, de divulgación, sensibilización y compartir resultados de cada uno de esos proyectos. Una de las cosas que salían en general es que en principio, pues todo el mundo habla de economía circular, todo el mundo habla de economía circular, pero uno de los primeros pasos que se habían dado en todos los proyectos y que era fundamental era poner un poco de orden en qué es economía circular, darle un poquito más de rigor, darle una pequeña formación en qué es economía circular y luego qué es economía circular aplicada a mi empresa porque cada empresa es distinta. Otra de las cosas que salían también como importante era que el proyecto les había servido, independientemente de la tipología de proyectos, que les había servido también para poner orden interno, ya no solo saber lo que es, sino ordenar internamente una especie de trabajar con una forma un poco más sistemática y que era fundamental también el papel de la asistencia técnica, una asistencia técnica con conocimiento importante, fuerte, no solo en la metodología, sino en la metodología, en los aspectos económicos, en determinadas herramientas, etcétera, porque si no, el enfrentarse a, pues en este caso, una metodología como la de Citra o como la de identificar nuevos modelos de negocio, pues al principio igual la asustaba un poquito y no era posible acometerla de forma individual. En la reunión que tuvimos con vosotros era una de las cosas que también que salía y que era muy… ¿Estáis de acuerdo también en que quizás llevamos haciendo muchas cosas, pero nos hace falta poner orden, nos hace falta poner sistemática, nos hace falta poner un poquito de rigor y nos hace falta un acompañamiento importante? Sí, yo creo que sí, o sea, yo creo que al final es un poco, bueno, pues vosotros ponéis un poco el marco, AVEC o las asociaciones intermedias, digamos, que nos llaman y nos dicen oye, mira, y estas posibilidades, tal, nos interesaría, tal, nosotros, bueno, pues también estamos ahí intentando poner nuestra aportación y, bueno, nuestro conocimiento para mejorar un poco todo, pero yo creo que el que cierra el círculo en este caso es el gestor que ya sabe cómo funciona un poco el proyecto y que te ayuda, porque si no, en concreto, Citra, empezar con él es arduo, o sea, es difícil, es difícil porque tienes que pensar de forma distinta y dices, ¿cómo voy a pensar de forma distinta si soy el mismo? O sea, claro, es un poco, y entonces dices, bueno, tengo que aprender a dar un paso atrás, tengo que empezar a fijarme y para eso están pues las personas que saben, los gestores que te dicen, a ver, espera, esto no podría tal, tú no tienes esta problemática, no tienes aquello, no tienes, y entonces, bueno, pues poco a poco vas descubriendo que hay muchas cosas en las que puedes actuar, pero que el puzzle se tiene que llenar, si no, no es tan sencillo, es complejo. El otro día me decía un amigo a mí que no es importante saber, sino que es saber el teléfono del que sabe, entonces le dije, muy buena esa, me la compro, porque al final, nosotros, para una empresa pequeña como la nuestra, pues el Citra, todo esto queda muy lejos, entonces, por eso es muy importante para nosotros tener el teléfono de Hidori Berritzen, que nos meten estos fregados, y que luego Hidori Berritzen, pues contacta con BEMASI, contacta con IOVE, al final, sabemos el teléfono del que sabe, entonces llegamos a sitios que es impensable llegar a... Bueno, nosotros al final llevamos muchísimos años trabajando en Credeblug, estamos en tres, cuatro sectores principalmente, el pilar más importante a día de hoy y desde hace ya muchísimos años es trabajar para plantas de gestión de tratamiento de residuos, plantas para biomasa, entornos renovables en general, vamos, con lo cual estábamos orbitando un poco en toda esa economía circular sin saber realmente que estábamos ahí. Bueno, este tipo de programas lo que ha hecho ha sido lo que os he comentado antes abrir un poco los ojos o darnos esas gafas para ver realmente lo que... en dónde estábamos trabajando y lo que hemos hecho ha sido implicar principalmente pues a la... desde la dirección general, dirección técnica, comercial en mi caso y marketing para traccionar al resto de la organización y poder llevar a cabo... traccionar de manera ordenada, vamos, y poder llevar a cabo una especie de... de... no sé cómo decirlo, o sea, como perímetro de formativo, o sea, sensibilizar al resto de la gente. La gente ya estaba sensibilizada para trabajar en estos sectores, pero este tipo de programas lo que nos ha hecho ha sido también darle otra velocidad y otra implicación a la organización desde ese perímetro formativo que corresponde a la dirección de la compañía. ¿Consideráis que el hecho de eso de haber metido un poco orden un poco de sistema os ha permitido o os permite estar mejor preparados para afrontar nuevos desafíos relacionados con la economía circular, coger el toro por los cuernos pero de una forma distinta? Sin duda. Quiero decir, por ejemplo, una de las cosas que también que entiendo que nos ha aportado Citra es al final, bueno, no descubres América pero son una serie de reflexiones que están ahí que tal vez las tengas dentro pero están aisladas, o sea, está desorganizada. Una cosa buena que le he visto yo a esta es que te va dando las pautas de una reflexión continuada, razonada y que te conduce a desarrollar un modelo que puede ser útil, bueno, que puede ser no, que va a ser útil para ti porque es una de las piezas del puzzle, es que sea útil para ti. Entonces, una vez que ya interiorizas esos pasos, esa metodología ya es aplicable en continuo, no es que hayamos hecho este proyecto y ya está, nos hemos ido. O sea, ahora ya lo tenemos, es una herramienta que la tenemos. Sí. Otra cosa más, ¿qué recomendaríais a una empresa que le volvemos otra vez a poner en marcha una nueva línea de ayudas, volvemos a intentar animar a agentes intermedios que presenten proyectos, que hablen con pequeñas empresas que se animen a participar? ¿Qué les recomendaríais? ¿Qué les diríais? ¿Qué busque negocio? Es que, bueno, nosotros empezamos, yo creo que cuanto menos has hecho, más fácil es, porque más cosas tienes por hacer. Cuanto más vas avanzando, pues hombre, cada vez se pone la cosa un poco más complicada porque, claro, pasar de siete a nueve pues es muy complicado, pero nueve a diez ya muchas veces es imposible, ¿no? Porque no me da la capacidad. Pero, bueno, pues si estás que todavía ni siquiera te has presentado el examen, pues al final es, yo creo que es buscar dinero, enfocarnos en buscar dinero, que es lo que todos los empresarios estamos pensando y si dices, pero es que busco dinero desde el punto de vista de economía circular, de ecodiseño, de reducir la utilización de materias primas, de disminuir mis impactos ambientales, mi huella ambiental, las emisiones de CO2, y dices, de todo eso, aprovechate y saca dinero. Yo creo que eso es lo... No sé lo demás si tienes que algo que decir o no. Bueno, yo, ay, perdón. No, no, me he venido a decir. Yo un poco por extrapolar, estoy hablando en todo momento de Credeblug, pero en el 2015 creamos una unidad de negocio nueva de nombre Before Crane, que lo que hace es, si las máquinas que hacemos nosotros manipulan el material, Before Crane hace gestionar el proceso desde que un camión descarga la basura en una planta de gestión de tratamiento hasta, bueno, pues hasta el reciclaje, etcétera. Es decir, es una micropime, por extrapolar a empresas pequeñitas, con el ánimo un poco de animarse a meterse en este tipo de programas y nosotros lo estamos haciendo. al igual que estamos haciendo en Credeblug, como para Before Crane, estamos también, pues bueno, intentando, intentando agarrar a cualquier programa muy relacionado a economía circular porque es que nos toca y estamos ahí y porque, bueno, pues vemos que es algo muy, que puede aportar muchísimo valor en la sociedad. Por añadir algo, y siendo egoístas, yo creo que nos conviene a todos que participen en más empresas porque si mis aguas abajo no participan, no están sensibilizados con estos, o sea, yo poco capacea de arrastre voy a tener y los de arriba o los clientes lo mismo, o sea, lo que he dicho de logística circular, si mis clientes no están mentalizados en esto y mis proveedores pues tampoco, o sea, al final esto es una cadena de valor que al final la colaboración nos va a llevar a lugares mejores. No son, no Luis, te voy a pasar el micrófono para que se te coja bien. No, solo me, bueno, me había venido un poco arriba nada más, que simplemente era por darle la razón y reforzar un poco lo que había dicho Roberto y es que la forma de anclar en las empresas de verdad todos los procesos de mejora en ámbito de circularidad, economía circular, etcétera, es a base de que se enfoquen desde el punto de vista de ahorro de eficiencia, de más negocio y de mejorar tu posición en el mercado y esa es la forma de anclarlos de verdad. Si lo hacemos por concienciación tal, pues bueno, oye, pues se puede avanzar pero sí que es verdad que son proyectos que llegan vacas flacas y mira, oye, este tema que te gustaba a ti tanto Roberto, lo siento, pero hay que dejarlo. Vale, pues ya que has cogido el micrófono aprovecho y luego le paso también a Begoña para que responda. ¿Cómo habéis visto realmente el proyecto? Ahora, después de vistos los proyectos, respecto a las inquietudes que teníais inicialmente o las expectativas que teníais inicialmente, ¿cómo habéis visto esta línea de trabajo? Yo creo que ya te lo he dicho alguna vez en privado, pero sí que es verdad que conocíamos la herramienta a través de la Federación de Industria Química Española, pues nos la habían presentado en su momento y la veíamos como bueno, esto lo hará pues Bayer, BASF, Dow Chemical y esta gente porque para nosotros no es. Y el planteamiento del proyecto pues al final vino un poco a responder a eso, a decir, oye, pues esto que pensábamos que no íbamos a poder implementar aquí en ninguna empresa, pues al final ha sido un poco pues esto que comentaba vosotros también, ¿no? pues ver que sí, que es posible abrir un poco la mente y decir, ah, pues sí, oye, pues para empresas pequeñas y medianas puede funcionar y al final pues esa sensación ha sido muy satisfactoria. Y luego una cosa que también Begoña también ha dicho y que es un poco nuestro modo de trabajar de toda la vida que es el juntar a las empresas para hacer cosas y bueno, eso ya sabíamos que siempre funcionaba pues eso que ha dicho Roberto y bueno, vosotros supongo que también que al final esa dinámica de, pues oye, trae Roberto bizcocho de Orozco, se pone y mete a la mesa, sacamos unos cafés, la gente se pone a hablar y oye, sale de ahí un montón de ideas, un montón de sinergias que de otra forma no, estando en tu fábrica todo el día que al final ya sé, es difícil sacaros de las fábricas. Bueno, la gente que estáis en comercial salís mucho pero vais a otras cosas, no a este tipo de eventos y al final sacarles de la fábrica es complicado porque tenemos muchos líos pero luego terminan diciendo oye, 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 está fenomenal, menos mal que he venido porque tal, entonces bueno. Vengo a vuestra experiencia. Bye, lo mismo, o sea, es una experiencia muy positiva, es cierto que nosotros teníamos desde el año 2019 incluso 20 pues interés en posicionar la comarca como una comarca muy sensibilizada en economía circular pero luego eso lo tienes que trasladar a las pymes y no sabes cómo te van a responder. en nuestro caso teníamos que buscar y convencer a seis pymes de un sector concreto para trabajar en una economía circular que no sabíamos ni lo que casi era con lo cual pues las expectativas eran importantes y no sabíamos cómo responder pero sí que es cierto y yo quiero agradecer publicamente también a Bemasi Strategy con el que teníamos una confianza absoluta y ha demostrado con creces todo lo que porque una cosa es que tú quieras pero tienes que convencer a las empresas con un agente externo que es de tu plena confianza porque es que si no al final puede volver en tu propia contra porque si no es uno bueno como es el caso pues al final dices no, no, no a mí no me vengas más con ningún otro tipo de proyecto porque al final estaríamos quemando a las empresas y eso yo creo que ahí sí teníamos confianza teníamos certeza pero bueno yo creo que el resultado ha sido más que creo no el resultado ha sido más que satisfactorio y no hay más que ver lo que están contando las empresas incluso las encuestas de satisfacción que hemos pasado pues el nivel de satisfacción ha sido muy bueno Vale pues por mi parte nada más agradeceros por supuesto es una línea de trabajo nueva que pusimos en marcha sin saber muy bien cómo iba a funcionar y la verdad es que estamos muy contentos porque los resultados no hay más que veros a vosotros nos parece que es una que ha sido un éxito así que muchísimas gracias es que ricasco a todos Acabamos ya nos vemos más Sí eso es me falta la última presentación y no hay pinza y su tay Bueno Bueno, hau pa, eguardion guztioi, eta bueno, orain salduko dudanala pizkabat zer ekarri gaituen honra, egon gara itsegiten programa honek, egin izan duen eraginen presetan, eta pizkabat joberen aldetik eta beste administraziotik zein olako laguntzak planteatu egin dira. Eta entzat, eta horregatik, 2008-a iruan dauguen laguntza plana. Lehenik eta bein, esatean nola, azkenean laguntza guztian atxean zer dagoen? Ba, ekonomia, suspertzea eta deskarbonizazio bide hartzea. Azkenean, bai, elopar bat asunetik, eta bai, euskaditik laguntza hauek estrategia hori segitzen dute. Politika ambiental bat, ingurumenean onarrituta, eta orduan, zein da bilatzen dena? Ba, neutralitate klimatikoa, ba, 2000-a berrago ditamarrian, eta desberreintzea guztiz, alde batetik ekonomia obera joatea, eta beste alde batetik, ba, gazen eta izurketa. Orduan, horretarako zenolako programak daude, eta zenolako lerroa jarraitu dira. Ba, honetan, ikusi duguna da negozio modelo berriak. Eta orduan, hemen daude, aukera berriak enpresentxat, bete behar dituztenak, eta orduan, euskadiko pimeak, eta behar dutena da metodologia berriak. Jada, probatuta daudenak, eta benetan, ba, dakitenen taldekin egitea, ikusi dugun bezala zenolako, ba, asistentzia tekniko izan dituzten. Eta hau, egin behar dute baita ere, ba, taldean, zaskenean, itxediten ari gara, enpresa txikia iburuz, eta orduan, haien artean, ba, kooperazio puntu hori, ba, aldin badaukate, ba, asko zobeto. Eta hauek izan dira, gaurko adibidea, kurreteko zituz, zitra, eta SFCS proiektuak, eta horrelako hainbat izan ditugu. Orduan, zenolako lerroak dauzkau? Ba, azken finean, pime entxako, eta eta entxako lerro hauek daude oinarrituta. Eta, inzeireun milioi eurotan, eta hauek guztiak dira, larogeita iru programa ezberdinetan, bakoitza, bere lerroetan. Eta hor duan, egin nahi dena da, obetzea, egoera, ekonomikoa, euskadin eta hauen enpresa guztietan. Baina batezera, enpresak direnez, txikiak eta hartainak, egin nahi duguna da, hori aurrera eramatea. Eta hemen daukagu, teknologia, berrikuntza, baita ere, eraldak eta digitala, daukagu, obekuntza, industriala, internazionalizazioa, bioekonomia, eta, nola ez, ekonomia zirkularra eta ingurumena. Zeina, gaur ba, ona ekarri gaituen. Tapizka bat, datu ekonomiko batzuk ematea batik, azken finean, planau, jada, otxaian aurkestu egintzen, mila zeireun enpresen aurrean, eta hemen daukazue katalogo osoa. Baitare, pasakutuko dizkizugu, nola ez, ba, aurkezpen hau, informazio guztia izan dezazun. Eta hemen, ikusten duguna da, larogeita iru programa hauek. Eta adibidez, trantzizio energetik hori begira, ba, ia berreun milioi euro, garapen industrialerako, irurogeita bat milioi euro, ekonomia zirkularraan zazpi, eta bioekonomian iru. Horduan, dago dirua askina, lerro ezberdinetara. Eta hor duan, enpresa bakoitxak, ba, gehien interesatzen zaiona, aurkitu da dezake. Ba, bueno, larogeita iru programa izan da, ez ditu guztiak azalduko orain, baina ba, izentratuko naiz, pizkabat, ba, gaurrikusik ditugun enpresei begira. Azkenean, negozio modelo berriak, eta aietan nola eragiten duen. Hemen ikusten dituzu, ba, gaurrikusik horain azalduko ditugunak, eta nola, guztira, larogeita iru oiek batuta, baina zeiren milioi euro oietara eltsen garen. Eta, hauetako batzuk jada esagutzen dituzue, eta de hecho, uste dut hemen komentatua din direla. Beraz, azteko, jarriko ditugu bai teknologia, eta baitare berrikuntza. Eta hemen daukagu, azitek, inobideak inokonexio, eta azinnova laguntzak. Laguntza hauek, azitek adibidez, larogeita mar, milioi eurorekin, egiten duena da, industriaren txat, ikerketa proiektuak garatu. Eta, arduan, modu esperimentalean egin daitezke, baina azkinean, nahi duten ada, puntu konkretu batera eltsea. Eta, arduan, hauetan sartzen dira, enpresamota guztiak, bai handiak, bai ertainak eta txikiak, eta baita ere, baurrelako, asoizatio industrialak, eta enpresen asoiziazioak. Eta, hauek jada, azire gintziren urte aziren, eta uste dut hori komentatu ditugula, hemen dauzkagun enpresen bitartez. Inno bideak inno konezio, daukagun hemen da, gestioaren, edo kudeak eta eta sistematizazioa, eraman nahi da, enpresetara, eta arduan, proiektu, pizkabat, handiagoak, egin nahi dira, berrikuntzari, begira, eta arduan, sistematizatu nahi dira, moduak, hori lortualizateko. Eta, hauek, ze, ezenpresatari begira daude. Ba, hemen dauzkagu, Eteak, Euskal Eteak, bateaz ere, produktu eta prozesu industrieletara begira. Hemen, 2,7 milioi euro, eta, asinnova dauka baitare, lerro pizkabat, antzekoa. 2,6 milioi eurorekin, dira, pizkabat proiektu txikiagoa, baina berrirore, berrikuntzan zentratuak. Eta, orduan, bilatzen duten ada, Euskal Enpresetan, berrikuntza hori esartzea, eta aurrera egitea, hortik aurrera. Eta, haue baita ere, espero ditugu, bi miliatogeita iruko udaberrian zehar, garatzea. Beste programa batzuk, daude begira, eraldaketa digitalari begira, azkenean, ikusi dugu baita ere, informazio bilaketa hori, zein garrantzitsua den, hemen dauzkabun, enpresa batzuk itxegin duten, nola, haien produktuetan, nahi duten, informazio hori jasotzea, eta hori baita ere, oso garrantzitsua da, gero hortik, erabakitzeko, nola erabilidezaketen informazio hori. Eta baita ere, nola ez, garapen industriala, zuzenea. Orduan, laguntza hauek, izango litzatezke, ba, lehenengoa, industria digitala, 6, bat, milioi euro, eta orduan, egin duten ada hori, bai, komunikazio, eta informazioaren teknologiak, esarri, enpresen barruan, eta hauek izango litzatezke, berrirore, produktu, eta prozesu industrialetan, lotuta dauden enpresak, eta, 2008a iruko udaberrien, orkituko genuke. Eta gero, reno, Smart Industry, 5 milioi eurorekin, honekin bilatzen dena da, ekipo berriak, eta horrelako, teknologia berriak, esartzea. Baina, batez ere, ekipamendu hori, lortzeko, industria, askoz garatuago bat, eta, askoz komplezuago bat, eta hauek, horrelako, bimetan, baitare, esartzea. Eta hor duan, hauek, zuzenduta daude, Euskalp eteetara, batez ere berriro, produktu, eta prozesuetara, lotuta. Eta gero, industriaren deskarbonizazioa, dago, beste bide behar deti, lotuta. Amagos milioi eurorekin, bilatzen dena da, izurketa, gazizurketa horiek, ba, behera egitea. Eta hor duan, bilatzen duguna da, izurio horiek, behera joatea, modu ezberdinetan, efizienteagoak izanik, edo, gutxi, energia gutxiago kontsiumituz, eta, hor duan, daude, estrategia ezberdinak, baina laguntza hauen bitartez, Euskal enpresa industrialak, lortu dezakete, haien deskarbonizazioa. Eta gero, ja, bukatzeko, ikusiko ditugu, lau laguntza hauen. Bi ekonomiaren aldetik, ingurumena, eta baita ere, ekonomia zirkulara. Eta hor duan, bi ekonomiaren aldetik, irumile euro daude, azkenean, inovazio proiektu batzuk, berrikuntza proiektu batzuk, bi ekonomiari lotuta, enpresetan, zuzenean enpresetan, sartxeko. Eta entzat da, ST-ak, baita ere, beste motako enpresak, eta batez ere zentratua, egurraren industrian, eta helikaduraren industrian. Gero daukagu, ingurumen laguntzak, eta hor duan, hauek daude zuzenduta, asistentzia teknikoak ordaintzeko, eta hor duan, lortzeko, ingurumen asesoreak, eta aiek laguntzeko, enpresa hauei. Baita ere, residuen valorizazio orako, eta hor duan, hauek bakarrik dira, pimentzat, batez ere, asesoreamento, mota. Eta gero daukagu, ekonomia zirkularra, inovazio laguntzak, hauek daude, batez ere, eko inovazio, ekodizeinu, eta ekonomia zirkularra, sartxeko, baina, zuzenean, proiektu zehatz batekin, eta hauek dira, enpresa privatuak, euskal enpresa privatuak, eta gero, ona ekarri gaituen lerroa edo, eta dela, eta zirkularra, eta hor duan, anak lehen azaldu duen bezala, hemen bilatzen dena da, zuzenean, ezistitzen den, gaur egun ezistitzen den, eta enpresan dietan, jada bermatuta dagoen, jakinduria hori guztia, ekartzea, pimetara, baina, modu zuzen batean. Ez dira, experimentuak egin nahi, egin nahi dena da, zuzenean, eta beste milioi euro bat, egongo da, honetanako. Orduan, augustiareki, eta bukatzeko, zer da ez, eman nahi dizuegun, mesua edo, da, finantzeak eta, ezistitzen den, daude, laro gaitairu programaz berdin, hain bat, enpresen txat, eta bakoitza, ba bere interesen arabera. Ikusi ditugu, sektore oso zberdinak dauzkagula, mene izan ditugu, kimika, eta baita ere, izan ditugu, ba horrelako prozesu industrial astu nahoak. Baina, beste hain bat sektore daude, eta hauek guztiak daukatelekoa laguntza hauen barnean. Horregatik, eusko jarralaritzan, horrelako transferentzia sesioak sortu nahi dira, eta, adibidez, ekostegunak, eta egiten ari gara horrelako sesioak, ba, hilabete hauetan zehar, jadadara magu batzuk, eta, hor duan, nahi duguna da, eta hemen enpresek esan dutu bezala, benetan, animatu, parte hartu, etorri horrelako sesioetara, eta ikusi, benetan, zuok horrelako proiektu batean, parte hartzeko lekua daukazuela. Beraz, katalogo digitala hemen daukazue, begiratu, zuontzat, zeintzuk diren, interesgarrienak, ze, hau, ikizango dira, 2008-2008-1roan, baina, bueno, jarraituko dugu, horrengo urteetan zehar, eta, edo zein galdera, baldin badaukazue, ba, galdetut dezakezue, ekonomia zirkulareko arloan, ioben, eta horregongo gara, anaz, eta irurok, zuon erantzut, zuon galderei, erantzuteko. Beraz, besterik gabe, izkerrik asko, eta, hori agustia. Ba, orduan, pues, ez da jirako, lo que teníamos que hacer con vosotros hoy y daros las gracias a este nuevo a los de Riche, a los de los intermedios pero sobre todo a las empresas si los de los que actuar sois los otros y además es el que yo quiero buscar así que tenemos que mantenerlo por lo tanto pues eso, agradeceros a los demás la asistencia a esta jornada y nada, explicamos eso que vosotros sigamos dando pasitos y pues estamos ahí y a vosotros por apoyarnos en estas iniciativas que si no, irá inviable y posible gracias muchas gracias